Viví al aire, una nueva hora en 115. Son las nueve de la noche. Estás en la pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, otra vez, otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servidores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Buenas noches Héctor. Esta historia transcurrió este verano en la provincia de Río Negro. Un pueblo llamado Las Grutas. Con mi señora decidimos salir a explorar unos campos que quedan cerca ahí de Las Grutas. Del pueblo. Donde hay unas pequeñas bardas. Que son unas elevaciones del terreno. No muy altas. Pero son unas bardas. Queríamos ir a conocer ahí. Y de paso... Nada. Salir un poco. Hacer un poco de día de campo y no tanto de playa. Pero bueno. Llegamos al campo. Todo caminado a tierra. Sin alambrados, sin nada obviamente. Nos bajamos del auto y empezamos a caminar. Nos habían dicho también que ahí podríamos llegar a encontrar caracoles. Algo fósil. Y bueno. Entramos a caminar por el campo. Y en una de esas distracciones que tengo. Buscando en un caracol algo lindo para llevar de recuerdo. La pierdo a mi señora del campo. Imagínate un campo que es llanura. Es tema patagónica. Nada más que hay unas bardas. Unas pequeñas elevaciones. Y ella no se habrá alejado mucho de mí. Estará como mucho. No sé. Media cuadra a distancia. No mucho. No la encuentro. La pierdo. Empiezo a mirar para todo lado. Y empiezo a gritarle. Mi señora se llama Laura. ¡Glau! 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 No tenía respuesta. A los pocos minutos me empiezo a desesperar. De no encontrarla. Me parecía muy raro no verla. Era una llanura. Y empiezo a escuchar gritos. Gritos como si fuese ella. Pidiendo auxilio. Diciendo que se había caído. Que se había lastimado. Pidiendo auxilio. 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 Yo mirando para todos lados. Digo. Se cayó en un pozo. Un halo. Y gritaba. Y escuchaba. Gritaba desesperadamente. Como si hubiese lastimado fuerte. Y escucho. Como si fuese ella. Y además risas. Risas. Y yo miraba para todos lados. Y no había absolutamente nadie. Y esas risas y esos gritos. Se fueron siendo cada vez más fuertes. Y ahí me asusté demasiado. Y empecé a correr como para todos lados. Buscándola. Buscándola. Y gritando desesperado. En el medio del campo. Laura. Laura. ¿Dónde estás? Acá estoy. Y escuchaba que me decía. Acá estoy. Me caí. Me lastimé. Ayudame. Te lo juro que fue así. Que escuchaba eso. Como Héctor. Y en un momento. De mi desesperación. Empezar a correr para todos lados. La veo que aparece ella. De arriba de una de las bardas. Viste. Riéndose. Lo más sonriente. Bajando. Caminando. Le digo. Claro. ¿Vos no me estabas gritando? No. Me dice yo. Decidí cortar camino. Quería subir a esta barda. Para ver un poco el paisaje de arriba. Pero a mí nunca en un momento me pasó nada. Estoy bien. Me dice. Y yo. Pálido. Asustadísimo. Agitado. Nada. Esto después lo comenté en el pueblo. Me dijeron que. Que bueno. Que esos terrenos. Antes eran asentamientos. De indios tehuelches. Y que nada. Ese lugar estaba encantado. Así que. Nada. Viví la experiencia de ese lugar. Que realmente está encantado. Y quizás me haya jugado una mala pasada. Nada. El hecho de quizás remover algún mineral. O algún resto arqueológico del lugar. Que en sí no levante nada. Pero nos llevamos un gran susto. Por lo menos yo me llevo un gran susto. Y ella un poco se reía. Esa fue mi historia Héctor. Espero que la pases. Abrazos. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Juancho. El presidente de Erqui. Y bueno. Mi historia es. Estuvamos en la casa de mi abuelo. Y una noche más o menos de verano. Y cuando todos estábamos durmiendo. Ya alrededor de la una de la madrugada. Digamos. Se empezaron a escuchar pasos, pasos. Ruido. Golpe de la puerta. Salimos todos muy asustados. Pensamos que había entrado alguien. Pero siempre todos cerrados. Las puertas. El portón. Y bueno. Nunca supimos qué es lo que pasó en esa casa. Siempre había muchos ruidos molestos. El ruido de sillas que se mueven solas. El ruido como que alguien corría a la mesa. Y esas cosas. Así que bueno. La radio está muy buena. Así que bueno. Un abrazo grande. Héctor. ¿Cómo estás? Te mando otro audio. ¿Cuánto tanto que te mandan? Nunca los escucho. Soy Leonardo de Lomas Zamora. Patrullo de las patrullas. De la policía. De la municipalidad de Lomas Zamora. El audio que te mandé. Estoy hablando con mi mujer. Recién. Recién. Estoy hablando con mi mujer. Sobre cosas que me pasan. Soy medium. Pero no lo desarrollo por completo. Porque tengo otras cosas. No hace como que uno no le da tanta importancia a esas cosas. Hablo sobre un hijito que una pareja anterior mía lo aborta. Un bebé. Mi único hijo varón que tenía hasta ese momento. Después tengo cuatro nenas. Y hace poquito soy papá de un varón. Y mi hijito se me presentó. Me dijo unos mensajes muy lindos. Y justo estoy hablando de él. A mi mujer. Y se escucha que la voz de él. De mi hijo. Nombra a mi mujer. Dice Gaby. En un susurro. Dice Gaby. Estaría bueno para que lo pases. Y se escuche. A ver qué opinas vos. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Y tengo ese mensajito de mi hijo. Que me dice que lo ame. Como lo amé a él. Y que hiciera lo que no pude haber sido con él. Con mi papá. ¿Entendés? Y que... Todas esas cositas. Y eso me pasa a veces. Lo pienso mucho. Lo pienso mucho. ¿Cómo andas Héctor? ¿Todo bien? ¿Sabes que... Estaba escuchando el programa del martes 13. Y sí. Todo fue muy turbio. Pasaron un montón de cosas. Y en el día. Durante el día. Vi que llamó mucha gente. Y también le había pasado varias cosas. Y hoy justo estábamos laburando. Y cuando terminamos. Me dice mi jefa. ¿Vos sabés que el martes 13? Este martes que pasó. Nosotros tenemos la máquina. Que hacemos producción por día. Y tiene un contador. Todas las máquinas tienen un contador. Y al final del día. Hacen el conteo. Bueno. Y anotan cuánto hizo cada uno. Y me dice mi jefa. ¿Vos sabés que el martes pasado? El martes 13. Todas las máquinas terminaron en el número 666. Así que nada. Sí. El martes había algo. Había algo que no sabemos qué era. Pero fue todo rarísimo. Porque escuché gente que llamó. Con las computadoras. También máquinas y todo eso. Y más lo que pasó en tu programa. Todo. Y bueno. Sí. Algo había el martes. Pero bueno. Dice que los contadores terminaron todos en 666. Hola Héctor. Mirá. Me pasó algo hermoso. Te recuerdo quién soy. Soy la chica que estuvo en el retiro espiritual. Y que te tenía que hacer el dibujo. El dibujo. Lo estoy haciendo hermosamente amigo. Bueno. Entonces este. Me pasó algo loco. Porque voy a un almacén. Cerca de casa. Y hay quien encuentra el almacén. Al tío de Antonera. Carlitos. Fue algo re loco. Encima es re buena onda. Así que me acordé. Porque justamente hoy tenías una reunión. Tenía una reunión espiritual. Así. Con las videntes. Y todo eso. Dijiste ayer. Hoy a las 5 de la tarde. Así que mirá que hermoso momento que estoy pasando. Gracias Héctor. Vos y tu entorno. Siempre todos buena onda. 11. 27. 84. 10. 73. Y lo más hermoso de todo esto. Soy clara. Sigo el relato. Perdón. Es que estaba justo hoy viernes. Vos dijiste Héctor. El viernes van a ocurrir cosas que no sabemos. Va a ser un día diferente. Y mira. Justo pasó esto tan angelado. Que encima estaba tan re buena onda todo. Y sobre todo me alegro porque los menes están este. Toda la onda de los menes parece que todo coincide. Y por eso es creer o creer. Y él mismo me dijo. El chico este. Carlitos me dijo. Yo no creo mucho. Pero que hay algo más. Hay algo en todo esto. Hay. Sí. Claro que lo hay. Le digo. Y justo le hablé. Que escuchaba tu programa con mi pareja todas las noches. Así que bueno. Todo re buena onda. Toda la bendición. Todos angelados. Estoy re feliz. Héctor. Tu programa cada vez más hermoso. Son historias verdaderas. Contadas por sus protagonistas. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Santino. Tengo 12 años. Vivo José C. Paz. Te quería contar una historia que me pasó a los 9 años. Ahora tengo 12. Que está saliendo del campo de mayo. Que fui a visitar a mi abuela. Entonces en un edificio. Pasamos con el auto. Con mi mamá y mi papá. Veo una chica. De pelo negro. Vestido blanco. Que me vea la cara. Entonces justo había un semáforo. Cuando la veo. Giro la cabeza para hablarle algo a mi hermano. Decirle eso. Vuelvo a mirar. Cuando estamos frenados en el semáforo. Vuelvo a mirar. Y no estaba la chica. Como que desaparecía de la nada. Y te quería contar eso. Que me pasó justo en el primer día que conocí tu radio. Un saludo grande. Y aguante la tres noche para normal. 11-27-84-1073. Hola Héctor. Buenas noches. Hace poco hablabas de la percepción del tiempo que tiene la gente que muere durante unos instantes. Y evidentemente es un estado mental. Porque yo me acuerdo de haber rendido finales teóricos en la universidad. En los cuales tenía los tres profesores delante mío. Y la adrenalina en ese momento te hace pensar que vos estuviste adentro 10 minutos. Y cuando salías afuera capaz que había pasado una hora. Porque le preguntabas a tus compañeros cuánto estuve adentro. Yo te decía en 45 minutos, 50 minutos. Así que evidentemente la mente no juega estas trampitas. Y percibimos el tiempo de diferentes formas. Es, creo que según el estado mental de uno. Los químicos cerebrales hacen que uno pierda la noción del tiempo. Un saludo para vos, para la Mona y para toda la gente que escucha tu programa. Una más. Hola Héctor, Mona, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí sintonizando la radio, como todas las noches. Quería contarles una más de todas mis historias. Esto sucede hace un par de años atrás. Yo lamentablemente toda la vida he sufrido parálisis de sueño. Pero desde que sucedió esta última vez que les voy a contar, nunca más sucedió. Todo se remonta a una noche en la que yo estaba durmiendo de la nada. Empiezo a sentir lo que normalmente todos sentimos en la parálisis del sueño. Que es no poder mover las manos, los pies, no poder hablar. No puedes darte vuelta. Pero en este caso fue una situación muy particular. Porque en medio de la parálisis del sueño, yo ya estaba despierto. Pero no podía moverme. No podía ni siquiera despertar a mi pareja que estaba al lado. Sin embargo, aunque no podía emitir sonidos. O sea, abrir la boca y decir palabras. Sí podía hacer murmullos. O como cuando, qué sé yo, como quejarte, ¿verdad? Bueno, el tema es que empecé a quejarme fuerte lo más que podía. Y cuando abrí los ojos, vi encima de mí a una figura masculina, sin cabeza. Tipo, como si fuera humo. Como si fuera un ángel, obviamente sin alas. Pero como si fuese así, blanco. Una silueta masculina, sin cabeza. A lo que mi pareja se entera de que yo estoy sufriendo parálisis del sueño en ese momento. Intenta despertarme. Y cuando me despierta, ambos sentimos que una presencia sale de la cama y vuela por la ventana. A lo que yo me despierto, o sea, totalmente consternado, con muchas ganas de llorar, un taco en la garganta terrible. Tenía, sentía la necesidad de llorar mucho, mucho, mucho. Y mi pareja, supremamente asustada, se levanta de la cama y se para en la ventana, ¿viste? A lo que cuando en ese momento yo me voy a la ventana, vemos que a lo largo o a lo lejos, en el techo de una casa vecina, aproximadamente de unos 200 metros, había algo o alguien parado en el techo mirándonos. Eso fue como a las 3 de la mañana. Yo recuerdo que una tía me había dicho a mí que cuando sufrí de parálisis del sueño, en ese momento intentara recordar, insultar, aunque no puedes hablar, pero internamente insultar al ente que esté molestándote en ese momento. Lo apliqué y de ahí nunca más volví a tener parálisis del sueño. Nada, Héctor, muy buena la radio. Mona, tienen una voz espectacular. Que tengan buena noche. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp, 1127841073. Hola, buenas noches. Me llamo David y soy de Campana. Quería contarle mi historia. En un momento, cuando mi nena tenía 6, 7 años más o menos, estaba en mi casa. Agarré, saqué el auto del garage y nena fue caminando hasta el auto, se sentó. Luego yo salí, cerré la puerta y mi mujer se iba conmigo y nos sentamos adentro del auto. De repente, la nena empezó a llorar desconsoladamente, desconsolada. Lloraba, lloraba, no había caso para hacerla callar. Luego le decíamos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nos empezamos a desesperar. ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Y no, no, no podía hablar la nena. Y al rato, su mamá le preguntó, cuando ya se calmó, y le dijo que yo, cuando salí de la puerta, o sea, salí, cerré la puerta, detrás mío había una persona horrible, fea, 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 un monstruo. No sé describir cómo es la persona, pero solo ella lo sabe. Un abrazo, David de Campana. Saludos a todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ramón Ibáñez. Yo quisiera contar lo que me pasó, ya dará más de 15 años, en un lugar de pesca que se llama La Tigra. Ese queda en el partido de Lezama. Queda mucho antes de llegar al puente del destino. Los que van a pescar por ahí conocerán el lugar. Y habíamos ido con tres compañeros a pescar ahí, habíamos ido a pescar, llegamos como 5 de la tarde porque habíamos salido a las 2 de la tarde de trabajar en una empresa que ya cerró. Y estuvimos pescando y habíamos pescado bien. Estábamos comiendo el asado, comimos el asado que habíamos hecho a la noche. Y nos quedamos tirando la caña, pescando y conversando y hablando. Cuando en ese lugar no había entrado nadie. Estábamos solos. Y bueno, de golpe por raso empezamos a escuchar voces que hablaban que, como de atrás del vehículo donde estábamos nosotros, como que parecería que querían mover el vehículo. Entonces nosotros nos alarmamos y nos arrimamos a ver. Eso ya había pasado antes de las 12 de la noche aproximadamente. Fui a mover y nos arrimamos y no encontramos nada. Pero eran unas voces claritas que se escuchaban que hablaban dos personas. Y mis otros dos compañeros también lo habían oído, ellos también. Empezamos a buscar, no encontramos a nadie. Por ahí habrá sido un eco de alguien que estaba hablando lejos. Dijimos, no, no, no se escuchó nada. No vimos nada. Estábamos solos. Y bueno, habrá pasado. Nos quedamos, después a la noche nos dormimos. A la mañana nos despertamos. Teníamos que volver de nuevo a nuestras casas, a levantar el campamento. Y empezamos a buscar las cosas que habíamos dejado todo esparcido por ahí, por el lugar, por el campo. Y solamente se veían las vacas, algunas vacas. Y un compañero nuestro viene y dice que al costado del alambrado, más arriba, había dos lápidas. Que decía amigos, buenos amigos y pescadores. Decía que en ese lugar se habían ahogado dos muchachos. Dos muchachos. Y justo al frente del lugar ese estábamos pescando nosotros. Quizás habrá sido que nosotros habremos escuchado los últimos momentos de la gente esa, de los muchachos que habían estado pescando y supuestamente se ahogaron. No sé en qué forma se ahogaron, pero yo pienso que por ahí andaban en una canoa, se le habrá dado vuelta o quizás andaban arrastrando una red y encontraron un pozo hondo y muchas veces eso te arrastran para abajo. Bueno, yo quería compartir esa experiencia paranormal que yo tuve. Hasta el día de hoy me sigo acordando y hago memoria y vienen las voces a mi mente. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a vos por animarte a contar tu historia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las 9 de la noche con 22 minutos en este super fin de semana largo, feriado. No importa nada, estamos en vivo. Super lunes 19 de junio del 2023. Hasta las 12 de la noche arranca el ritual. Una historia atrás de otra. La noche paranormal. Y ya sabés, para hablar en vivo conmigo esta noche de lunes, esta noche de feriado, que he dicho sea de paso, queremos decirles que los envidiamos con todo el corazón a los que no están trabajando, a los que siguen de fin de semana, a los que están en la costa, a los que están en la ruta volviendo, a los que están ahora en su casa y habitualmente laburan. Los envidiamos. Pero una envidia sana es esta, una envidia de amigos, de que nos encantaría estar ahí con ustedes. Pero también amamos hacer esto, amamos ser parte de la radio, amamos construir este ritual de cada noche y por eso estamos en vivo. Te repito, 9 con 23 de la noche. Para hablar en vivo esta noche conmigo, 4-535-4204. Directo de la POP, 011-4-535-4204. Marcalo ahora desde cualquier lugar del país, 011-453-542-04. Para hablar en vivo el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Una vez que nos agendaste, envía la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y mandala al 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Pero además, podés grabar un audio. Tómate un par de minutos, graba tu historia paranormal. Envíame ese audio al 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia paranormal. Y nosotros la leemos. 11-27-84-1073. Hay un mail para redactar tu historia y que sea historia central. TrasnocheParanormal. ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal. ArrobaGmail.com Ahí también podés mandar tu historia. Estoy en vivo en Instagram en arrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Ya te invito a que te subas a este vivo de Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. Que me sigas. Empiezas a seguirme en Instagram una vez que me seguís. Tocá al lado de mi nombre la campanita que aparece. Deslizá para la derecha todas las opciones. Así te llegan todas las notificaciones de Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. Estamos en vivo en www.radiopop.fm Estamos en vivo en el canal de YouTube de la pop. Pop Radio 101.5. Estamos en vivo en la app de pop. Búscala en App Store, en Google Play, Pop Radio 101.5. Descargala, instalala en tu celu y escuchanos por ahí. Pero además, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo lo subo a mi canal de YouTube que es ArrobaTrasNocheParanormal. Suscribite gratis ahora. ArrobaTrasNocheParanormal. Mi canal de YouTube. Suscribite. Este sábado que pasó en la previa al Día del Padre, hicimos un mano a mano paranormal tremendo. Con Antonella Menem, con Julieta, una chica instrumentadora quirúrgica que nos contó sus experiencias paranormales en hospitales. Con Fabiana Akin, que hoy va a estar en vivo conmigo acá en la radio. Pasó de todo. Y con Nahuel de Los Inspectores Paranormales. Usamos la Spirit Box. Pasó de todo, pero de todo, todo, todo. ¿Tenés el audio, el corte 2, Mauro? El mano a mano que hicimos con la Spirit Box. El episodio completo, que es con imagen, obviamente, porque es un programa de tele. El episodio completo está en mi canal de YouTube para que lo veas después de la Noche Paranormal. A las 12 de la noche o mañana. Está en ArrobaTrasNocheParanormal. Pero escuchá un adelanto de lo que vivimos y que vamos a analizar con la Spirit Box. Antonella Menem habló y trató de conectarse con su abuelo, Carlos Menem. Su padre, Carlos Menem Jr. Y pasó de todo. Yo te doy, la recomendación que te doy es siempre que traten de hacer preguntas que la respuesta puede ser lo más corta posible. ¿Sí? Como para que sea conciso. Ahí ya. Ahí, perdón. Antonella. Escuchando, apenas lo agarré. Clarito. Ahí se me puso la piel de gallina. Clarito. Preguntale lo que quieras, sin miedo. Pregunta, Andrés. Yo te lo tengo. No, si están al lado mío y si quieren que haga justicia con el tema del atentado. Sí, se escucha. Apenas lo agarré. La verdad. La verdad. Esto no es muy común. Pregúntale algo. Si quiere que haga justicia con el tema del atentado. Sí. Sí, ¿eh? Sí, clarito. Se escuchó clarísimo. Sí. ¿Puedo decirte algo? Sí. Sí. Poner el micrófono. Sí, dijo. Yo te pregunté si podía decir algo y dijo que sí. Yo estaba allá atrás de cámara, el dispositivo ya estaba encendido. Y yo cada dos por tres me lo ponía en el oído para ver justamente esto, que las interferencias que hay en el estudio no generen algo. No se escuchaba nada. ¿Me crees? Pero hay varias personas que han tratado de hablar. Sí, pero la voz es un hombre. Lo que se llama. Es un hombre. Es un hombre. Es un hombre. Yo presiento que es tu papá. Sí, dijo. No sé qué decir. Estoy... No lo puedo. Yo voy a decir algo. ¿Qué querés? A mí me cuesta creer. Perdónenme. No se lo cuentan, ¿eh? A mí me cuesta creer. A mí me cuesta creer. Pero estoy siendo testigo como la gente que está mirando. Se está escuchando clarísimo todo. Pregúntale si querés lo del perro. Sacate la duda. Sí, sos vos el del perro. Bueno, pará. Pará, pará. El episodio completo, para verlo, está en mi canal de YouTube, en arroba trasnocheparanormal. En un rato, con Fabiana Keen, vamos a analizar qué dijo la Spirit Box. ¿Qué se escuchó? Hubo un montón de voces, de hombres, de mujeres. Yo decía en el programa, a mí me cuesta creer. Es lo mismo que digo acá. Pero no me niego, no digo es mentira. Me cuesta. Pero no estoy cerrado ni negado. Por eso hago este programa, porque soy curioso. Bien. Bueno, vamos a tener un programa súper fuerte. Saludo a Ariel en vivo. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, loco. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, bárbaro. Totalmente identificado con lo que vos decís. O sea, no soy muy crédito en estas cosas, pero sí abierto y entiendo que puede haber algo. No estoy totalmente cerrado. Esto lo viví en primera persona, por eso me llama la atención. No lo hablé muchas veces. Lo compartí con una amiga. Y eso es lo más llamativo. De que mi uno no lo habló, lo habló mucho. Pasó hace muchos años. Somos de Kirchner. Habíamos planificado un viaje corto de dos, tres días a Salta. Y ella, circunstancialmente, me habló de un lugar, a mí me falta a Capayate, que se llama... Me dice, hay un pobre fantasma que se llama Alemania. Cuando me dijo eso, despertó totalmente en mi interés. ¿Cómo se llama el pueblo? Para, porque te escucho medio dificultad. La voz está como fuera de plano. A ver si te acercás mejor al micrófono. Ahí me acerco más y encima estoy yo un poco resfriado. Ah, ok. Escuché medio raro. ¿Cómo se llama el lugar? Alemania. Alemania, bien. Alemania está entre la ciudad de Salta y Capayate. Bueno, cuando llegamos allá, obviamente, lo primero que quise ir fue a conocer ese lugar. Nada, al llegar, me pasé el cartel. La ruta elevada, en ese momento, porque esto fue hace más de 10 años. Ahora tengo entendido que hay tipo una autopista. Antes era una ruta común, que te van a dar muchas más horas. La ruta elevada, porque tenías como una pendiente para ingresar al pueblo. Y antes de ingresar al pueblo, hay un puente de estos típicos, metálicos, grandotes. Dejamos el auto antes de cruzar el puente. Ella se quedó de ese lado. Yo crucé el puente. Lo primero que me llamó la atención fue que había pocas, aproximadamente cuatro o cinco casas, muy bien pintadas, lindas, impecables. Pero nadie, no había gente, no había absolutamente nadie. De repente aparece un perro, y yo lo veo venir, me lo que me asusto, le doy la espalda, empiezo a caminar, y cuando me doy vuelta, el perro, le faltaba un rojo. El otro era blanco. Y te juro que no te estoy mintiendo. Es así como te digo. No me asusté en ningún momento. Era raro. Nada, va a ser que estaba mi amiga, Lorena. Nos sacamos un par de fotos. Subimos al auto. Y un detalle, no fuimos. No hablamos nada. No hablamos nada del pueblo en sí. No hicimos ningún comentario llamativo ni nada. Al llegar al Cafayate, por la noche, miró las fotos de la cámara, y le digo, ¿no salió los chicos que estaban abajo en el río? ¿Escuchaste los chicos que estaban? Yo pensé que iban a salir, por eso me corrí. Lorena me dice, no había ninguno de los chicos. Le digo, sí. Eran tres, cuatro que estaban ahí en el agua, hacía calor. Yo nunca los vi. Y ella me dice, ¿pero sí viste a la nena que estaba en la parada de colectivo? Sí, sí, ella sí. Para mí era un carro de supermercado. Para ella era un carrito de bebé. Y ahí empezamos a analizar, porque los dos la vimos a la nena que al darse vuelta, hay una parte lógica, ¿no? Sí, obviamente el pelo duro, o sea, llamativo. Pobre y que se entienda, no lo digo mal, pero expresiones muy feas de la nena. O sea, en la cara no era una nena agradable. Y ahí dijimos, ¿pero qué hacía una nena a esa hora ahí sola, como en una parada de colectivo, con lo que fuese? Totalmente sin sentido. Nada. Nos quedamos ahí, no profundizamos nada. Pero sí te puedo explicar la sensación de esto, justamente, de no hablar del tema. Cuando volvimos, que fue al otro día, volvimos otra vez a Salta y dijimos, yo le dije, quiero pasar de vuelta. Y la nena no ha estado en la parada. Ahí no paramos, ante el puente crucé con el auto y puente. Y había como una estación de, había una estación de tren. Y ahí sí me bajé. Nos bajamos los dos. Había una puerta abierta y había una mesa larga con todas las artesanías. Y en el fondo había una señora, tipo colla, que jamás levantó la cabeza. O sea, jamás, o sea, estábamos nosotros dos. Nunca vimos a nadie, solo a ella, pero jamás levantó la cabeza. Eso sí fue un medio aterrador, por así decirte, porque las artesanías estaban todas impecables. Nada, pegamos la vuelta, nos fuimos. Y no lo hablamos muchas veces. Pero sin embargo, también hay una conexión con tu programa. Yo debo admitir que no soy un oyente frecuente del tuyo. Pero los otros días, cuando te escuché, tuve la necesidad de comunicarme, lo pude hacer rápidamente, cosa que no pensé. Y ahora estoy hablando de este tema. O sea, te estoy hablando de hace más de 15 años de esto. Claro, claro. Y me acompaña y es esto. Nunca le pude dar mayor interpretación, nunca pude entender. Pero lo que te quiero decir es como que la sensación me pertenece. Claro. Esto de energía, esto de algo extraño. Y lo guardo como mío. Que ahora me... Es como que digo, la primera vez que tengo la oportunidad de compartirlo masivamente. Si no es algo que me pertenece a... Le pertenece a mi amiga, que lo experimentó conmigo. Y a mí. No nos asustó. No nos asustó. Pero sí nos llamó mucho la atención. Y la sensación es esta. ¿No? Como de... No está lo frío, pero sí que... Me sale la palabra energía. Era un lugar extraño. Y lo digo, el lugar existe, se llama Alemania y siempre tuve la curiosidad si alguien... Porque nunca escuché hablar del pueblo. Nunca más escuché hablar a nadie que nombrara este lugar. Bueno, vamos a buscar. Te mando un abrazo grande. Gracias, Che, por estar con nosotros. Héctor, muchas gracias por permitirme compartirlo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Aquí estamos en las 9 con 35. Todo lo que se menciona en el aire, ustedes lo pueden buscar. Lo pueden googlear y darse cuenta que son historias reales, que los sitios existen. 4-535-4204. El directo de la radio. 11-27-84-1073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches. Paranormales. ¿Cómo están? Buenas noches, Héctor Rossi. Esta noticia tiene que ver con el hospital Madariaga de Posadas. Misiones. Varias personas nuevamente se animan a contar sus historias paranormales. En los hospitales, los abuelos abandonados, la gente que está atravesando un mal momento de salud. Vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar en esta ocasión de un guardia de seguridad del hospital Madariaga de Posadas. Que logró capturar con su celular una foto de lo que pareciera ser un fantasma. Realmente siempre se pone en tela de juicio la persona que presenta un video. Pero, en este caso, hay muchas personas que aseguran haber visto a este fantasma. Este lugar fue inaugurado en 1924. Un joven que trabajó en el Posadas contó su historia. Deberían haber ido a grabar cuando se derrumbó el pabellón viejo, para ser el área actual de neonatología. En plena tarde se veían, se escuchaban cosas raras. Siempre hubo actividad paranormal. Habíamos sacado toda la cañería de agua y aún así se escuchaban canillas abiertas. Veíamos personas que entraban en las habitaciones. Escuchábamos ruidos en lugares cerrados por completo. Aparecían manchas de sangre en pisos y también en paredes. A veces aparecía una enfermera de la época, que antes usaba cofia. Y muchas son las situaciones que han vivido las personas que han trabajado en el Hospital Madariaga de Posadas, fundado en 1924. Ahora aparece también la foto de un fantasma y es viral. Vamos a convocar a toda la gente de Misiones, de nuestra Mesopotamia Argentina, para que nos cuente historias de su provincia y también muchas que tengan que ver con hospitales, ¿no? Con ese centro que a veces mueve mucha energía, dolor, tristeza. Incluso, sedes queridos que parten hacia otro plano. Nuestro WhatsApp paranormal, 11-2784-1073. Gracias, mona. Che, estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Comí unas papitas, no voy a decir al aire ninguna mención comercial, pero sí la muestro en mi Instagram. Si quieren mandar algo a esta gente, pueden mandar, no sé. Lo pagamos. Pero la idea es no pagar nada porque trabajamos de esto. Así que, acá, no lo digo al aire que se quede tranquila Delia de comerciales de pop. Pero lo muestro en mi Instagram. Bien, le hacen saber a esta gente que nos encantó. Gracias. Está Ailén en vivo. Ailén, ¿cómo te va? Hola. Uy, qué quilombo. ¿Dónde estás, Ailén? En mi casa. Pero bajá el volumen de la radio porque escuché medio... Estás con el volumen alto, ¿no? Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Hacele caso a la productora general de la radio, por favor. Ya está, ya la bajamos. Ahí está. Bueno, bienvenida, Ailén, te escuchamos. Bueno, tengo dos historias cortitas. A ver. Las dos le pasaron a mi marido, pero no quiero hablar porque les da vergüenza. Bueno. Cuando era chico, durmiendo, sentía que lo tocaban. Sentía que lo tocaban. Sí, lo tocaban. Se tapó la cabeza y cuando tocó así la mano para ver, no tenía brazo. Era solamente una mano. Solo una mano apareció y lo tocaba. Sí, no tenía brazo, no tenía nada. Él sentía solamente la mano. Ajá. Nada más que eso. Y hace poco, él agarró tipo una parálisis de sueño, pero él dice que vio una sombra arriba de él, negra, que no lo dejaba hablar, no lo dejaba moverse. Y le dijo, ya te tengo. Ya te tengo, le dijo esa entidad a él. Sí. Ay, Dios. Sí. Lo vio, dice, que bien patente en la cara, pero era todo oscura. Y le pasan bastantes cosas a él con estas cosas así paranormales. O sea, eventos, por lo que estás relatando vos, eventos diferentes, pero que los pueden unir con una misma entidad o no? O situaciones distintas. No, son todas situaciones distintas, pero siempre le pasan a él. Le pasan a él, esté donde esté, o siempre le pasaron en la misma casa. Claro, no, le pasó también cuando falleció mi abuelo. Esa misma noche que nos avisaron después que mi abuelo falleció, él lo escuchó a mi abuelo llamándolo. Ay, Dios. Se asustó demasiado. O sea que él tiene... Hasta se acostó a dormir abajo de la cama. Hay un don, hay alguna percepción extra que él tiene. Clarísimo. Sí, es algo que tiene él que escucha y le pasan estas cosas del sueño, que se levanta y no puede llamar, no puede hablar, no puede moverse y ve a alguien todo negro que está cerca de él siempre. Claro. Es un momento horrible que pasa porque él dice que intenta pedir ayuda y no puede. Y él en algún momento intentó ver a un parapsicólogo, a alguien, algún esoterista, a una persona que entienda como para ver si puede desarrollarlo esto? Porque yo te digo, miedo no hay que tener. Evidentemente hay un don que hay que profesionalizar o que hay que estudiar para poder canalizarlo de otra manera, para que él pueda sacar algún tipo de beneficio. No te digo económico, pero sí que con esa información él pueda hacer algo. No, nunca porque a él le da miedo estas cosas. No es que lo toma como normal. A él le da miedo de verdad. Le da miedo, pero le sigue pasando, por eso te lo digo. Sí, le sigue pasando. De vez en cuando le pasa. Bueno, yo lo seguiría más de cerca, mi consejo te doy. Más que dicen que acá en mi casa, donde nosotros tenemos la casa hecha, dicen que esto era un cementerio de indios. Claro, por eso siempre hay algo extra. Siempre hay algún... Mira, te lo digo a vos, a Ilenia, a la gente que escucha. Siempre que se manifiestan estos eventos a los que uno no le puede poner un rostro, tienen que ver con muchos muertos, con una energía de mucha gente muerta que quiere ser reconocida. En general ocurre en todos los lugares en los que hubo o un cementerio o en los que se cometió una masacre en la casa de Mitivid en Estados Unidos o, por ejemplo, en los lugares en Argentina, en la historia negra de nuestro país, en los lugares donde se torturó y se hizo desaparecer gente, se asesinó gente en la época de la dictadura. Por ejemplo, uno que yo conozco muy bien porque nací ahí, en el barrio, en Floresta, es el Olimpo, ahí en Ramón Falcón y Olivera. Yo hablé con los policías. Ahora creo que funciona un lugar de verificación vehicular. Yo hablé con policías hace 15 años cuando vivía por ahí. Me dijeron, mirá, acá de noche se escucha de todo, como lo que vos contabas. Sí, y acá, cuando nosotros escuchamos la radio, siempre se escuchamos, siempre. Nos encanta. Mi nene te escucha. Y siempre que escuchamos, al rato que termina la radio, se empiezan a escuchar los ruidos en algún lado y esa torre es horrible. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir de cerca. Aguilén, te mando un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias Héctor, te puedo pedir un favor. A ver. Le mandas un saludo a mi hijo Tadeo, que te escucha siempre. Tadeo, te mando un beso grande. Gracias, Tadeo. Gracias. Chau, chau. Cargó el arma al campañero porque no le gusta que pidan saludos, ¿sabe? Está claro que este programa no es para mandar saludos. Che, hablando en serio, tuve mucha repercusión con el mano a mano paranormal del sábado, con Fabiana, con Antonella, lo vio mucha gente, recibí muchos comentarios y mucho mensaje privado y tengo ganas de seguir haciendo más mano a mano. Así que, aquellos que quieran participar del mano a mano, con alguna buena historia, también escriban al WhatsApp paranormal y me ponen, además de la historia que mandan para la pop. Héctor, a mí me gustaría contarte en el mano a mano y me dicen, qué historia, ¿eh? 11-27-84-1073. Estuvo Julieta Zumbo, que es una chica instrumentadora quirúrgica, que me contó buenísimas historias paranormales de hospitales. Bien. Bueno, escriban también al 11-27-84-1073. Y también me escribió mucha gente por Instagram, que te lo doy de nuevo, arroba Héctor Locutor Ok. Gente que se dedica a lo espiritual. Colegas de Fabiana, ¿no? O médium, o tarotistas, o esoteristas. Para la pop, a mí me llega todos los días un montón de gente que quiere salir al aire acá. Lamentablemente no hay más espacio para ustedes y no queremos... Yo me hago cargo de esto. No quiero correr el eje del programa que es una historia atrás de otra y donde los protagonistas son los oyentes. Bien. Bien. La participación de Fabiana y Antonio es desde la mitad y lo justo y necesario. Pero aquellos que quieran participar del mano a mano, que me escriban en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok, porque allí sí hay más espacio para eso. Es otro formato, es otra cosa. Es otra cosa. Acá hacemos radio y esto es una especie de podcast al aire. El mano a mano es audiovisual. Así que, interesados, me escriben a mí ahí en arroba Héctor Locutor Ok. Con mucho gusto les voy a responder. Pero bueno, no es el espacio la radio y la pop, ¿no? Aquí hay otro tipo de formato el que hacemos y que nos va muy bien así. Así que, ¿por qué cambiarlo? A propósito de cambiar, yo les preguntaba el otro día, no vamos a cambiar nada del contenido de La Noche Paranormal. Pero sí, estén atentos a lo que se viene a partir de la próxima semana. Esta semana vamos en vivo, como siempre, de lunes a viernes. Pero la semana que viene, la última semana de junio, ya vamos a ir de domingo a jueves. ¡Paranormal! Ok, de domingo a jueves. El primer programa es el 2 de julio. Domingo 2 de julio, ¿bien? Así que la semana que viene hacemos de lunes a jueves. Viernes que viene no vamos a estar. Este sí, me refiero a la próxima semana. El último viernes de junio, que es 30, no vamos a estar al aire nosotros. Pero estamos el domingo 2 de julio, ¿bien? No nos van a extrañar el fin de semana porque vamos a estar en vivo. Y a partir de ahí ya vamos de domingo a jueves. Mismo horario, todo igual. Pero los mismos 5 días, pero en lugar de lunes a viernes, de domingo a jueves. Esto es a pedido del público. A pedido tuyo. Y nosotros cumplimos. Porque además, queremos venir los domingos a laburar a la radio. Vamos a pedir las cámaras también. Queremos venir los domingos a trabajar a la radio. Y en lo personal, no quiero venir los viernes. Héctor Rossi. Prefiero quedarme en mi casa o comer con alguien. Vivir, querida. Salir con alguna chica que me están invitando. Venía a salir conmigo. Venía a cenar un viernes y yo siempre respondo, no puedo porque estoy en la pop. No puedo porque voy a ganar 26. Así que ahora voy a poder salir los viernes a la noche. Quienes me quieran invitar a cenar viernes a la noche, me escriben. Vamos a estar escuchando la radio igual. En el auto y al lugar que vamos a comer con la pop. Porque yo no voy a traicionar a mi casa que es la pop. Pero bueno, hablando en serio, de domingo a jueves. Ok, estén atentos. Y después la radio contará en el aire que va a pasar los viernes. Obviamente, estamos todos también expectantes. 21 con 48. Estamos en vivo. ¿Se quedan con nosotros? Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guiñazú. Que tuvo el peor fin de semana de su vida, según lo que me adelantó recién. ¿Querés aportar algo? Iván Cano está en la producción también. Que tuvo un fin de semana complicado también por los trascendidos que escuché. No sé hasta dónde es real. Esta historia es real. Rodrigo Blanco en la edición. La Mona Carvallo que también... A la Mona la vi muy bien. Está grabando la Mona ahora. Pero ahora después la llamamos. La vi muy bien a la Mona. Está muy bien física y psíquicamente. No, la vi bien físicamente. La vi bien desde sonrisa. La vi bien... La vi bien en todo sentido. A vos te estoy viendo muy mal. Muy mal. Hoy tuve un día tremendo. La Tana Ferro me siento. Pero explícame, ¿qué te pasó? Che, subo el rating. Sí, no, no. ¿Boluda? Sí, sí. Lo tuyo es esto, eh. Tuve una discusión con una persona hoy temprano. No acá, eh. No con nosotros. No, no. Acá no se discute. Cero. Bueno, en otro trabajo y me puse muy de mal humor todo el día. No la pude remontar con nada. Me compré un cepita, ponele para tomar. Me compré un cepita. No, que encima decís la marca. No, querida. Un jugo. Un jugo de naranja. Llegué acá a la radio. Por suerte tengo compañeros que son muy contenedores. Sube el rating, eh. Héctor Rossi nos compró, ¿le puedo decir al aire? Sí, claro. Nos compró todas las escenas unas hamburguesas espectaculares que no voy a decir la marca porque ya no... No, no, no. No digamos la marca porque la compramos. Pero si nos la mandan, la decimos. Sí. Che, ¿pero por qué te pasa? Pero tan, tan, tan poca autoestima tenés. No, no es una cuestión de... Bronca. Bronca, bronca. ¿Por qué me sentís con la lista de aire? ¿Pero bronca por qué, querida? ¿Bronca por qué, querida? Porque siento que me están metiendo... Tengo el pie... Acordate que todo lo estás diciendo al aire, eh. No sé, yo te pregunto, pero acá la que tiene que cuidar su otro trabajo sos vos. Sí. ¿No te gustó una actitud, podemos decir? No. No, no, no. Ok. Y lo siento venir, ¿viste? Cuando decís... ¿Te puedo decir algo? Y yo voy a ejercer el ejemplo en los próximos días. Si uno no está conforme con algo, se tiene que ir, querida. Héctor Rossi. No, yo no me quedo y me quejo. Yo me quedo si lo disfruto. Si dejo de disfrutar algo, sea relación con una persona o un trabajo, digo, muchas gracias. Hasta acá llegó Héctor Rossi. Me van a extraer y me voy. Y ya lo hiciste varias veces. Pero mi vida está asignada por haberme ido de todos los lugares en los que estoy trabajando. Pero tenés que tener un poco de tiempo. Tenés que tener un poco de paciencia. Yo tengo, querida. Bueno, yo te digo, hoy fue la primera vez que me pasa esto. No siempre se puede. Él tiene razón Campagnolo y esto lo digo. No siempre se puede. Hay gente que obviamente tiene otro tipo de compromisos familiares y no podés. Pero bueno, yo banco eso. Pero cuando vos sentís que podés ejercer el derecho a elegir, ejércelo, carajo. Bueno, voy a ejercerlo. Pero no sé si es para tanto, no sé si es para tanto. No, no es para tanto, pero no sé porque me puse la tan aferro. Tenía ganas de matar a todo el mundo. Pero no se justifica, querida, no se justifica sentirse mal. ¿Sabés lo que eran mis papás? Mi mamá cocinando, mi papá pintando las ventanas y yo con cara de culo. No se justifica, la gente no conoce el toque. No se justifica, querida, no se justifica que te cambie el humor, un tema laboral. Bueno, gracias por bancarme igual. No, no te banco. Sí me bancaste. No, te banco fuera del aire, quiero decir. Pero ya está. ¿Yo sabés lo que banco? ¿Banco qué? Si las cosas no son como uno quiere, hay que actuar. Sí, bueno, pero un día, pará, bancame un día. Tanto drama, por algún menso te dicen. Ahí la gente está preguntando. No, por un menso no, no es por hombres encima, es por una mujer. Peor todavía, perdóname, pero mujer con mujer en ámbito laboral yo he visto las peores cosas. Nunca me había pasado, ¿eh? Bueno, bienvenida a la vida. En función de la envidia, no he visto... La competencia. Sí, de la competencia. La mujer con la mujer a veces, no siempre, se transforma en la competencia muy heavy, ¿eh? Sí. Que tal vez con hombres también ocurre, no quiero sonar machíbulo, pero la experiencia que tengo es que, en general, me vienen contando así, como vos, mujeres, che, ¿sabés lo que me pasó en el laburo? Tal mujer me hizo tal cosa, me hizo sentir mal. A mí nunca me había pasado, de verdad, nunca me llevé mal con ningún compañero de trabajo. Y ahora es como que... Mucha envidia, te dice Antonella. Ay, gracias, Anto. No, no, no sé si es envidia, quiere mi lugar. Me quiere sacar, me quiere mi lugar. Es peor, entonces. Sí. Bueno, quiero decirte algo, ya estás afuera. Lo siento, lo siento, lo siento. No te voy a mentir, ya estás afuera. Sí, lo siento. Pero bueno... Bueno. Los trabajos se pueden reemplazar. Sí, obvio. ¿O no? Era el trabajo de tu vida, la verdad. Te quería preguntar algo, no, te quería preguntar algo, ¿un aumento de sueldo? Dale, dale, ahora te digo con quién lo tenés que trabajar. Pues tengo que dejar otro trabajo. Ahora te digo con quién... Yo no te pago a vos, querida, así que... Yo por mí te digo, sí, ya, ahora me pueden decharlar con la radio. Bueno. Yo no tengo poder de decisión, ni para mí, querida, imagínate. Te digo que voy de parte tuya. Dale. Que Dios te ayude, ¿eh? Que Dios te ayude. Bueno, estamos en vivo a las 9 de la noche con 53 minutos. Todo el equipo con Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, Iván Velasco, toda la banda de Pop 115. Yo soy Héctor Ross y quédense hasta las 12 de la noche, que recién empezó la semana, que recién empezó la noche paranormal y que hay mucho más para vos. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, la pop. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Juan, de Partido General Rodríguez. Te escuchamos hace rato. Te cuento que últimamente duermo y siento que me tocan una mano. Me despierto y no hay nadie. El otro día soñé con alguien que me hablaba. Y nada, me levanté y nada, me despierto asustado. Gracias, la radio está buena. Hola, Héctor. Soy Joaquín. Tengo 12 años. Una vez, mi padre, cuando era joven, vivía con sus amigos en la isla. Resulta que un día el amigo de mi padre se fue a pescar para poder cenar. Sus otros amigos empezaron a notar que no llegaba. Se preocuparon por él. A los tres días apareció todo cortado, con la remera despedazada, golpeado. Les contó que escuchó silbidos y que él empezó con ese mismo silbido. Frenó a un costado el kayak y sintió un palazo en la nuca. Tan fuerte que se desmayó. A los dos minutos, abrió los ojos. No había nadie. Sigan con el programa. Les va a espectacular. Gracias, Mona. Tres minutos para que sean las diez en punto de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo. Con mi hija Fátima, los escuchamos siempre y queríamos saber si eran verdad estas historias de fantasmas que cuentan. Hasta que el año pasado, mi hija Fátima murió. Cuando estábamos de vacaciones, ella, cuando estaba por morir, se fue y se despidió de sus hermanos, que hacía quince días no podía ver. Ahora mi hija, de cinco años, la ve en casa. La siente. Siente su perfume. A mí incluso me ha tocado el pelo mientras dormíamos. Me visita de vez en cuando. Desde ese momento creemos que hay otra vida. Porque mi hija más chica la ve. Y ha visto cosas extrañas. Gracias. Bueno, qué fuerte este mensaje. Saludos a la familia. Hola, Victoria Olamona. Equipo Paranormal. Mi nombre es Isabel. Soy de Villa Ortiza. Una noche de sábado estábamos con un matrimonio amigo comiendo un asado en el patio de casa. De pronto la hija de ellos, que en ese entonces tendría cuatro añitos, se levantó de la mesa y mientras se acercaba a la parrilla comenzó a decir ¡Ahí está la Virgen! ¡No la ven! Señalaba el fuego. Y estiraba sus manitos para tocarla. Mi esposo, que estaba cerca, atinó a agarrar a la nena antes de que ponga las manos en el fuego. Porque eso era lo que iba a hacer. Ella seguía repitiendo ¡La Virgencita! ¡Ahí está! ¡No la ven! Ninguno de nosotros vio nada. Gracias por leer la historia. El programa es genial. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Para los que me están preguntando, voy a dar a partir de agosto un curso online de locución. Toda la data la dejé colgada en mi Instagram, en la historia destacada. Se meten en Héctor Locutor OK, en la primera historia destacada que hice curso. Ahí está toda la información. Está ahí. ¿Ok? Para los que quieran sumarse, no hay que tener ninguna experiencia previa. En arroba Héctor Locutor OK, en la historia destacada. Hoy hay historia central estreno. Noche de feriado, noche de lunes, no nos importa nada. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Melodía Mortal. En primera persona. Me hago cargo de todos mis pecados. No hay razón más poderosa que esa para escribir lo que sigue. Quizás sea ya más de tres meses. Un tiempo durante el cual no he dejado de sentirme perseguido por algo que nadie más puede ver, algo que no es de este mundo. Si me voy yo, o si aquello me lleva, lo vamos a ver. Cualquiera sea la cuestión, no puedo irme sin que sepan la verdad. Aquí, en Tucumán, se la pasaba bastante mal en esa época. Muchas críticas recibía yo por dedicar tiempo parcial a mi pasión. La música. Decían que si pusiera ese tiempo en el trabajo de siembra, mi familia no hubiese pasado hambre. Pero era lo que yo amaba. Era parte de un conjunto folclórico. En cada peña, estábamos presentes ganándonos el pan. Tocaba yo la guitarra. Pero de a poco, los trabajos dejaron de llegar. Separamos el conjunto. Colgué la guitarra. Hice lo que todos decían. Dedicarme tiempo completo a la cosecha. Quizá tenían razón. Mi familia comenzó a pasarla mejor, pero yo no era feliz. Una noche, me fue asignada una tarea diferente. Varios animales habían aparecido muertos por el campo, como si de una bestia se tratase. Mi compadre y yo, escopeta en mano, fuimos asignados para ser guardia. El 10 de agosto, estábamos ante una fogata. Allí decidí llevar mi guitarra. Eso que hace tanto no tocaba. Mi música, luego de un rato, fue interrumpida. Sonaron chillidos de varias ovejas. Allí estaba la bestia. Miré a Julio. Este roncaba con la cara en las rodillas. Lo sacudí. ¡Carajo, despertate! ¡Está la bestia! Los yuyos se movieron. Una voz profunda penetró mis oídos. Diría, penetró mi alma. No se va a despertar. A usted lo quiero yo, compadre. Apuntando con mi escopeta, me di vuelta. Tenuemente iluminado por las brasas, vi el rostro de un gaucho, barba espesa. Pará, pará, pará. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Pará, con adelanto. Pará, pará, pará. No me dejas comer tranquilo. Para vos, amigo. Pará vos, amiguito. Recién empezó el programa, todavía faltan dos horas y es la historia central y es estreno, además. Y es feriado, ¿entendés? Y nos pagan más hoy. Ahora me acuerdo de eso, ¿eh? Hay que pasar la planilla, ¿eh? ¡Epa! Quédense con nosotros. Vamos hasta las doce de la noche. Para hablar en vivo, 4-535-42-04-011. 4-535-42-04. Mandame un audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Voy a cerrar el vivo de Instagram. En arroa, Héctor Locutor, ¿ok? ¿Lo cierro? Sigan escuchando por la radio, por favor, porque ahora viene la parte de la magia, donde hay que, justamente con la mente, ver las historias. Sigan en www.radiopop.fm. Sigan en el canal de YouTube de Pop Radio 101.5. Sigan en la app de Pop Radio. Se la descargan a su celular y lo sigan escuchando por ahí. O en la frecuencia 101.5 en todo Buenos Aires, en el resto del país, en las repetidoras. Quédense con nosotros. Hay más noche paranormal. Hasta la medianoche en vivo. Ya volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 101.5. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Hay más historias. Está Daniel. Daniel, ¿cómo te va? Todo bien, vos. Bien, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, sabés que cuando había fallecido mi abuelo, todas las tardes él venía a mi casa a las 6 de la tarde. Y durante muchísimo tiempo se escuchaba a las 6 de la tarde el sonido del sillón donde él se sentaba. En alguna oportunidad me empecé a preocupar por el tema, porque pensé que era yo solo. Y, bueno, también mi madre se había dado cuenta de esto y mi hermano, pero ninguno de los tres decíamos nada. Cuestión que fui a hablar con un cura de la localidad de acá donde vivo, en Morón, y me dijo que era posible que todavía existiese, que él aún después de haber desencarnado podría ser que nos estuviese visitando. Tal es así que, bueno, cuando en una oportunidad, el primer año, yo lo extrañaba muchísimo. Y le dije que si era cierto que me diese algún tipo de prueba. Y, ¿sabés qué? Para el día 24 de diciembre, él amaba la Navidad, el Año Nuevo, él amaba todo eso. Y sentí su perfume. Y encontré una corbata en un lugar que jamás podría haber estado. La tengo todavía, era la corbata de mi abuelo. Y la encontré donde yo tengo mis corbatas y mis camisas. Mira. Y desde ese día nunca más dudé, hasta hoy que sigo investigando sobre el tema. Me encanta y, por supuesto, que creo muchísimo en lo que es fenómenos paranormales y todo esto. Y cuando fue el fallecimiento de mi abuela, también un seraquín, un show a México en toda la vida, yo estaba trabajando en un hotel cinco estrellas. Y, ¿viste? En un hotel siempre sus vidrieras, porque siempre tenés que estar con una sombrisa, hablando de idiomas y tenés que estar todo perfecto. Entonces, yo le dije que sí, existía vida después de la muerte, que me diese un mensaje. Y no sé si alguna vez escuchaste que dicen que las personas cuando fallecen durante una determinada cantidad de horas siguen escuchando. Sí. Bueno, vos sabés que yo le pedí algo muy particular. Yo estaba en juicio con una empresa que siempre lo prorrateaban. Prorrateaban, era el año dos mil y pico. Y le dije, si es cierto que existe esto, decime o hacerme ganar el juicio. Ella, Héctor, falleció el 16 de noviembre del 2006. Y el día 3 o 4 de diciembre yo tenía el fallo con que había ganado el juicio. Con lo cual, cuando voy al cementerio, yo no iba al cementerio porque estaba como muy trabado para llorar. Claro. Y vos sabés que entré al cementerio de Morón, que es inmenso, inmenso, en un horario donde nadie podía llegar a estar y yo sentí que ella me tocaba. Sentí el perfume, sentí todo. Y vos sabés que a mí me daba mucho el tema de, me daba mucha impresión el tema de la sepultura y todo esto. Y yo había ido, me acuerdo como si fuese hoy, con un pantalón de cordero hoy y una campera de cuero que se usaban allá, viste, en el año dos mil. Y empecé a sentir el perfume de ella y sentí que me tocaban acá, como ella me lo hacía. El hombro. Sí. Y vos sabés que... Yo dije, no, no, tiene que ser algo mental mío, algo psicológico. Y entonces, en ese momento, cuando ya venía a casa, digo, bueno, le voy a rezar un rosario, le voy a prender una velita, qué sé yo. Entré en un estado que no es de sueño. Era como de sueño, pero no era sueño. Y ella me dijo, ¿viste, mi negrito? Yo te había prometido y yo siempre voy a estar con vos. Cuida a tu mamá. Y al día de hoy, mamá va a cumplir el 79 y yo la sigo cuidando. ¡Qué bárbaro! Sí. Sí. Y en una oportunidad, no me olvido jamás, cuando falleció mi abuelo, yo siempre soy de escribir a mano. Y fue para mí un cumpleaños mío. Yo estaba muy triste, muy triste. Y un día te voy a pasar la foto para que lo veas. Yo estaba escribiendo y la lapicera se empieza a mover con la letra de él. Lo tengo al papelito. Con la letra de él. Y no podía ser bajo ningún aspecto que yo pudiese hacer esa letra, porque, ¿viste? La letra caligráfica de la gente de antes era muy elaborada. Muy elaborada, muy rebuscada, tal cual. Exacto. Y nada que ver con mi letra, nada que ver con mi trazo. Ajá. Y entonces me pone, Dani, te amo, te amo. Dani, te amo, te quiero negro. Y eso, me amé. Qué bárbaro, te emocionaste, loco. Qué buenas historias. Y te quiero agradecer que hayas contado algo tan íntimo, Dani. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vos. Gracias a vos por hacer posible esto. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, que estés muy bien. Chau, chau. Chau. Estamos en vivo. Estoy en Instagram, en mi cuenta, en arroba Héctor Locutor, ok. Si todavía no me seguís en Instagram, es el momento. Si querés sumarte, seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Tengo la tilde azul. Si todavía no me seguís, empezá a seguirme ahora. Y una vez que me seguís, arriba, al lado de mi nombre, hay una campanita. Tocá esa campanita, deslizá para la derecha las notificaciones y enterate de todo. Si querés salir al aire en vivo, 4-535-4204. El directo de la POP, 011. 4-535-4204. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Claudio, soy vigilador. Hace unos meses, trabajé en una empresa de seguridad en un shopping muy conocido que está por Panamericana. Era una noche fría como esta. Estaba con mi compañero en la playa de estacionamiento. Una vez que cerramos los portones, siempre nos ubicábamos debajo de un cajón de escaleras. Debajo de una rampa. Como hacía frío y había viento, estábamos allí. Eran las 2 de la mañana. Se acerca otro compañero. Nos pusimos a conversar. En un momento, se escucha que baja alguien, como corriendo por las escaleras. Y baja completamente. Pensamos que era nuestro encargado y salimos rápido a ver quién era, pero no había nadie. En eso, dice mi compañero, ¿vieron eso? Y nos dijo que vio una sombra en forma de silueta. Yo subí rápido las escaleras a ver si alguien nos había hecho una joda. Pero no había nadie. Mi compañero quedó muy asustado. Muy buena la radio. Esta historia es real. Quiero ir en vivo con Juan, que está conectado. Juan, querido, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Quería comentarte una historia que pasó cuando yo era muy chico. En ese momento vivíamos en Parque Chacabuco. Sí. Y era el cumpleaños de mi padrastro, que es como mi papá para mí. Y, o sea, él nunca hacía mucho, o sea, él no hacía como cumpleaños muy grande. Y esa noche decidió hacer un cumpleaños como a lo grande, en una casa que alquilábamos en Parque Chacabuco. Y en esa casa siempre pasaban como cosas paranormales que en el techo por ahí se escuchaban como que jugaban con bolitas, o sea, con las canicas, o que se paraban con pájaros a cantar. Bueno, esa mañana nosotros tenemos una, o sea, mi bisabuela, que es la abuela de la familia. Sí. Cuando la soñamos es porque algo va a pasar. En ese tiempo vivíamos... Perdón, te voy interrumpiendo. Pará, cuando vos, cuando ustedes soñan a la bisabuela, algo va a pasar. ¿Ese algo es algo negativo o puede ser algo positivo? Claro, es algo como que nos advierte de que nos cuidemos porque algo negativo puede pasar. Ok. Entonces, como que estamos muy alerta en ese día o en esos días siguientes. Entonces, ese día mi mamá se sueña, porque en esa casa vivíamos muchos familiares porque era muy grande. Ese día mi mamá se sueña con mi abuela y le dice, le cuenta a la familia y se sueña con la abuela que le convenía a mi padrastro. Así que, bueno, hay que tener cuidado, qué sé yo. Entonces, bueno, como era el cumpleaños, bueno, se dice el cumpleaños, se empezaron a festejar, qué sé yo, en la casa. Hasta que en un momento se acaban las cervezas y mi tío, que es el hijo de mi abuela, de mi bisabuela, se va a comprar cervezas con el marido de su hermana en un auto. Se van a comprar cervezas y en el camino, de vuelta, se ve que el marido de mi tía está muy ebrio, se descompensa. Y el auto se va de parte de costado y se choca contra un poste y revienta el parabrisas contra mi tío y le cae todo el vidrio en la cara. Entonces, eso fue como a dos cuadras de la casa donde vivíamos, que era donde estaba la fiesta. Mientras todos estábamos celebrando, tocan el timbre. La mamá de mi padrastro, que en paz descanse, en ese momento abre la puerta y mi tío entra con toda la cara desfigurada, llena de vidrio y de sangre. Entonces lo atienden, nos llevan al hospital. Estaba muy mal herido, estaba muy grave. A todo esto, o sea, la fiesta se cortó. Estaban todos en casa esperando noticias del hospital, en silencio. Y mientras estaban todos en silencio en la casa, un pájaro se paró en el techo de la casa, que era como de chapa, de plástico, y empezó a cantar. Y eran como a las dos de la mañana, tres, y empezó a cantar, mientras que esperábamos noticias. El marido de mi tía, que era el que iba conduciendo, estaba intacto, sano y salvo, no le pasó nada, solamente fue mi tío, que era el hijo de mi abuela. Bueno, lucharon, lucharon, casi pierde la vida, se salvó, quedó con la cara toda cortada por todos lados. Horrible la cara, es más, tuvo como cuatro cirugías que le hicieron para que quedara dentro de todo bien, pero igual tiene como cicatrices. Entonces, cuando ya llamaron del hospital a decirnos que estaba todo bien, como que había pasado el peligro, bueno, cada uno se empezó a ir para su casa, normal, se fueron todos, eso fue un sábado para domingo. El lunes mi padre Astro se va a trabajar, trabajar en mensajería, que ese día, ese sábado habían ido todos sus compañeros de la mensajería a trabajar, y se enteran que el lunes, el lunes se entera que su mejor amigo había fallecido después de irse de la casa, se fue en moto y se ve que, no sé, contra qué chocó y salió volando contra un post y murió. Y fue como, sí o sí, esa noche alguien, en la muerte, como que alguien sí o sí se tenía que llevar. Alguien se iba a ir, tal cual, no fue uno y fue el otro. Tremenda tu historia. Che, te mando un abrazo, gracias por contarte. Gracias Héctor, hasta luego. Gracias loco. Bueno, son historias reales, como te digo siempre, y es una historia más fuerte que la otra, realmente muy fuertes, ¿eh? Héctor, buenas noches, soy Darío de Villa Ballester. Siempre pensé que el incendio en la Catedral de Notre Dame fue un presagio de lo que se iba a venir en la humanidad. A los pocos meses, empezó el coronavirus, las cuarentenas, el miedo general por lo desconocido. Para mí es, hay alguna conexión. Héctor, soy personal de seguridad en Cañuelas. Anoche estaba recorriendo con mi compañero de donde nos sacamos una foto y apareció una cara. No nos dimos cuenta en el momento. En el momento, justo estaban hablando de la historia de Menem Jr. y el móvil se apagó de repente. Héctor, buenas noches. El otro día, cuando estaban hablando de lo que había pasado en intrusos, la aplicación de la radio se me apagó. Tuve que poner para escuchar la radio con video. Porque ahora, cuando pones la radio, te preguntan, ¿modo audio o modo video? Y luego que contaron eso en la radio, no pude volver a poner modo audio. Hoy sí ya funciona normal. Todas las noches te escucho. Aguante la noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En ciento uno cinco. La pop. Seguí en sintonía con Héctor. En ciento uno cinco. La pop. La pop. Hola, gente de la pop. Acá soy Lautaro, de Casanova. Estoy volviendo a mi casa del trabajo. Yo trabajo en Capital. Trabajo, o sea, que vendría haciendo, levantando ovitos, preparándolos así para las casas funerarias. Y bueno, a uno de los compañeros acá de nosotros le ha pasado de que ha estado preparando un cuerpo en una de las cocherías llamadas Las Heras. En esa cochería siempre se comenta que en el segundo piso y en el tercer piso pasan cosas, ¿viste? Sí, y bueno, dice que en una de esas estaba así y se le aparece de frente, así una figura de un hombre alto, alto, pero de piel morocha, ¿no? Con un sombrero y se le apareció arriba de las escaleras. Y bueno, mi compañero bajó, pero cagando, ¿viste? Pero a los piques, porque él encima estaba preparando el cuerpo, lo estaba cosiendo al cuerpo. Y justo se le aparece en la escalera cuando él tenía que ir a bajar la metálica del cajón. Y bueno, esa es la historia. Hola, soy Laura de Casanova. Quería compartirles mi historia. Un día mi hermana lo llevó a Capital al Teatro a mis hijos. Yo tenía mucho miedo por el viaje. Vieron la obra, cuando volvían con el colectivo lleno de gente, se dieron cuenta que viajaban con mi papá. Tenía los mismos lentes, la misma ropa, la misma zapatillas, la misma nariz, ojos y hasta el mismo lunar en las cejas. Le sacaron fotos porque era él de verdad. Mi viejo había fallecido hacía casi dos años. Se bajó una parada antes y los miró cuando bajó. Yo estoy segura que es él, que bajó del cielo para protegernos. 10 de la noche, 23 minutos. Estamos en vivo. Tengo un par de libros de la noche paranormal que voy a regalar entre las historias que lleguen ahora en vivo. Historias en audio, que lleguen al 11 27 84 1073. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Historias en audio, que lleguen al 11 27 84 1073. Dos libros que están nuevitos. ¡Ay, qué rico olor! ¡Qué rico olor que tiene esto, por favor! ¡Ay, sí! ¡Qué rico olor! Bueno, estoy practicando para el fin de semana. Porque voy a leer, voy a leer a pleno. Además estoy escribiendo el nuevo libro. Estoy escribiendo el nuevo que sale el año que viene. Para la feria del libro lo voy a presentar ahí. Bueno, tengo dos. ¿Ok? Ok, dos. Si querés el tuyo, mándame ahora un audio al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Estoy usando otro filtro de Instagram y ahora se ven las cejas como las tengo de verdad. Porque siempre parecen dibujadas con el filtro que usó. Pero ahí se ven como quedaron, quedaron espectacular. Parecen reales. Parecen reales. Héctor Rossi. Gracias, ¿eh? Bueno, che, dos libros. 11 27 84 1073. Héctor, ¿qué pasó con los viernes? Pregunta Gustavo. A partir de la otra semana, este viernes estamos. Pero a partir de la otra vamos de domingo a jueves. Cinco días igual, de domingo a jueves. ¿Ok? A pedido del público. Y los viernes, vivan la vida. Y escuchen la radio, obvio. Ella es medium, tarotista. El sábado tuvimos un mano a mano paranormal tremendo con Antonella Menem y los inspectores paranormales. Es Fabiana Akin y está en vivo con nosotros. Fabiana, ¿cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas onda. Qué buena energía que hay en la radio. Me encanta. ¿Viste? Pero real es buena onda. Sí, es real. Es real. Claro que sí. Por eso lo digo. Porque es real. Y me encanta. Así hay que estar con sonrisa. Darle para adelante. Me encanta. Me encanta que todo sea. Ojalá que todo sea así. Con buena energía. Bueno, y va a seguir siendo así. Bueno, y va a seguir siendo así. Como fue con buena energía el mano a mano del sábado. Sí. Eso ya lo que pasó. Sí. Pasaron un montón de cosas. Primero. Sí. ¿Podemos compartir el audio uno? No, cuando yo estaba arrancando el programa, en el momento en el estudio se escuchó una voz. Pero yo creí que era un tolva abierto, digamos, una orden de un director o algo. Y después, no, me confirma el director. Mirá que nosotros no hablamos, ¿eh? Que nosotros no... Con suerte ese audio. Se escuchó una... Mirá, escuchá el primer audio. Escuchá, escuchen, ¿eh? Dale. Sé que nos estabas extrañando. Y acá estamos de nuevo, un sábado a la medianoche, en un fin de semana extra largo. Hoy hay mucha gente que está siguiendo este estreno en YouTube, en un lugar en la costa, en algún lugar de vacaciones. Se escucha una voz. ¿Vos escuchaste, Fabiana? Sí, increíble. La voz que se escucha es de una mujer. Y se escucha yo, lo que pude percibir, ¿eh? No pude entender lo que decía, o sea, no pude analizarlo bien eso, escucharlo, pero sí sentí como un desafío, como una voz desafiante, como una voz como que pedía, de alguna manera, ayuda, pero era media como desafiante. Es mi percepción, ¿sí? Porque cada uno tiene su percepción distinta. Claro, 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 claro. Esto es lo que presentí yo. En el estudio yo pensé que había sido una distracción, una orden, y me confirmaron que no, que nadie habló. Así que, primera cosa paranormal que ocurrió. Y cuando abrimos la Spirit Box pasó de todo. Vamos a compartir un minuto del momento y después lo analizamos, ¿te parece? Antonella Menem, Fabiana Akin, los inspectores paranormales y yo. A Antonella le dimos la Spirit Box, que es una caja que barre frecuencias como para conectarse con alguna entidad o alguien que quisiera entablar un contacto con nosotros. Y ella le habla a su papá y a su abuelo, a los Menem. Y pasó esto, escuchen. Yo te doy, la recomendación que te doy es siempre que traten de hacer preguntas que la respuesta pueda ser lo más corta posible, ¿sí? Como para que sea conciso. Ahí ya. Ahí, perdón. Antonella. Estoy escuchando, apenas lo agarré. Clarito. Antonella, hijo, ¿eh? Ahí se me puso la piel de gallina. Clarito. Preguntale lo que quieras, sin miedo. Pregunta. Yo te lo tengo. No, si estarán al lado mío y si quieren que haga justicia con el tema del atentado. Sí, se escucha. Apenas lo agarré. La verdad. La verdad. Esto no es muy común. Pregúntale. Si quiere que haga justicia con el tema del atentado. Sí. Sí, ¿eh? Sí, clarito. Se escuchó clarísimo. Sí. ¿Puedo decirte algo? Sí. Poner el micrófono. Sí, hijo. Yo te pregunté si podía decir algo y dijo que sí. Yo estaba allá atrás de cámara, el dispositivo ya estaba encendido. Y yo cada dos por tres me lo ponía en el oído para ver justamente esto, que las interferencias que hay en el estudio no generen algo. No se escuchaba nada. ¿Me crees? Pero hay varias personas que han tratado de hablar. Sí, pero la voz es su nombre. Hay una voz masculina. A diferencia de los intrusos, se nota razón. Es su nombre. Yo presiento que es tu papá. Sí, hijo. Yo no sé qué decir. Estoy... No lo puedo. Yo voy a decir algo. ¿Qué querés? A mí me cuesta creer. Perdónenme. No se lo comentan, ¿eh? A mí me cuesta creer, ¿eh? A mí me cuesta creer. Pero estoy siendo testigo como la gente que está mirando. Está escuchando clarísimo todo. Preguntale si querés lo del perro. Sacate la duda. Sí, sos vos el del perro. Bueno, bueno. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. El episodio completo está colgado en mi canal de YouTube en arroba trasnochepanormal para que lo vean todo ahora cuando termine el programa nuestro. Se ponen en YouTube y se ven completo el episodio del mano a mano paranormal del sábado en mi canal de YouTube en arroba trasnochepanormal. Pero necesito escucharte a vos, porque vos el sábado me dijiste que estabas con un tremendo dolor de cabeza cuando terminó este momento y se escuchó de todo. Ahora con detenimiento que pudimos revisar la grabación. ¿Qué es lo que pasó en la Spirit Box? ¿Quiénes hablaban? ¿Qué podés decirnos vos? Bueno, yo desde mi percepción, bueno, te voy a decir lo primero ahora escuchándolo de vuelta, ¿sí? Porque yo lo escuché un montón de veces. Rebobinaba, retrocedía, volvía, lo escuchaba. Y si vos te pones a analizar ya de entrada a Nahuel, el inspector paranormal, se lo escuchó con una, la voz distorsionada al principio. Si vos lo pones de nuevo, no ahora, después lo escuchás, ya arrancamos con la voz apenitas distorsionada. Como que ya había un cambio, había una energía, ¿sí? Eso lo capté enseguida. Después, bueno, Antonella, el nombre, lo repitieron dos veces, primero Antonella y después Anto. Sí, eso sí lo escuché. Realmente se escuchaba, se escuchaba que le decía Nanto. Muy clarito, y yo te puedo asegurar, hay gente que, bueno, que es validero, que tenga el beneficio de la duda. Pero yo, sinceramente, a mí no me sorprendió porque estábamos ahí, yo lo escuché y para mí lo que decía era que tienen, que había como una sed de justicia, una angustia muy grande del padre de Antonella Menem, Carlitos Junior, y se escuchaba también pedido de justicia del abuelo, Carlos Saúl Menem, y cómo me di cuenta, yo escuché una música de trasfondo y yo me acuerdo, porque la misma, me lo contó Antonella, que le gustaba el tango. Se escuchó esto, a ver, yo decía en el mano a mano y lo voy a repetir acá, que a mí me cuesta creer, que yo decía, no estarán ustedes muy sugestionados, pero es cierto y doy fe que en un momento se escuchó, se escucharon un par de segundos de un tango. Sí, sí, se escuchó eso, y ahora te voy a decir algo. Uno, con esto, no se puede sugestionar, hay que ser objetivo, pero hay que ser justo, o sea, objetivo y bien, no el fanatismo, porque el fanatismo no nos lleva a nada, entonces yo con esto soy muy también, muy cautelosa, ¿sí? Entonces, yo lo que veo, lo que noté, que cuando ya estábamos llegando al final de la Spirit Box, cuando ya estábamos llegando, estábamos terminando, se empezaron a interceptar varias voces, dentro de ellas había una voz de una mujer. Sí. Yo ahí empecé, como que eran varios que pedían, como un grupo que pedían auxilio, pero entre esas voces también se manifiestan, se manifiestan otras voces que no tienen nada que ver con el caso de Antonella. Entonces, ahí yo me empecé a sentir que me dolía mucho la cabeza, y te puedo asegurar Héctor, te juro, que me dolía el tercer ojo, era una cosa que no lo podía controlar. Cuando a mí me agarra estos dolores de cabeza fuerte, es porque ya la energía era densa. Es una energía que ya se estaba tornando pesada, ¿sí? Y como que ya estaban tapando. Está, escuchá, Antonella está mirando al vivo y dice, la mujer que aparece para mí es la madre de Nair Menem, que también falleció. Bueno, a ver, está escuchando, le mando un besito a Antonella. A ver, yo también lo presenté en un momento, pero después se empezó a extorsionar, y era como que eran varios que eso suele pasar. Eso pasa en la media unidad también, sin tener la split box. Eso me pasa a mí, que cuando pasan estas cosas, directamente, como dijiste vos, vamos a frenar, ¿viste? Sí, en un momento yo dije, basta, porque era mucha energía densa. Yo estaba allá, me estaba presentiste. Incomodando. ¿Viste? Yo me di cuenta. Sí. Vos lo presentiste, y a mí me dolía la cabeza que no podía parar. Y eso fue que yo en un momento también decía, ojalá que lo paren. Yo lo pensaba dentro mío, y se ve que me escucharon, porque vos automáticamente llegan las energías. Dijiste, ya está, vamos a frenar una cosa si dijiste. Y se frenó. ¿Por qué? Porque esto pasa. Se pasa, a ver, son canales, somos canales, y se empiezan a mezclar las entidades, los seres, como lo quieran llamar. Entonces, hubo un momento que ya había muchas energías, y la última fue densa. Fue una energía densa. Antonella dice, a mí me hervía la oreja, dice Antonella. Sí, 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 de hecho lo dijo. La hervía, tenía como dolor, como irritación en la oreja, porque a ella siempre la agarra de ese lado. Pregúntale después. Entonces, este, y yo sentí la energía del lado derecho de Antonella, como que tenía alguien del lado derecho, ¿sí? Estaba rodeada de sus seres queridos, estaba su abuelo y su papá. Pero yo me angustié mucho, y te juro, Héctor, por Dios, que me agarró una angustia cuando lo escuché al papá de ella, a Carlitos Junior, cómo le pedía justicia a la hija, que siguiera, que no frenaba, que siguiera con la justicia. Yo escuché policía, escuché eso, y escuché muchas veces la palabra justicia. Oíme. Y ahí me emocioné. Te vi que casi se te cae una lágrima. Yo te voy a proponer algo. El miércoles, seguimos hablando de esto y abrimos un consultorio para que la gente te haga preguntas a vos, ¿te parece? Sí, me encantaría que la gente me pregunte todo lo que quiera saber. Bueno, hagamos una cosa. La pregunta para Fabiana la pueden mandar ahora en un audio por WhatsApp al 11 27 84 1073. La pregunta para Fabiana Medium, 11 27 84 1073. ¿Cómo hacen para escribirte a vos para seguirte, Fabiana? Bueno, a ver, mi WhatsApp es 11 6 2 5 1 7 4 4 0. Mi Instagram para que me sigan, Akin F, Akin F, y mi canal de YouTube, Fabiana Akin Oficial. Ahí me pueden seguir. La seguimos el miércoles. Te mando un beso grande, Fabiana. Un beso grande para vos y para todos los oyentes. Mucha luz. Gracias, un beso. Chau, chau. Chau, Héctor. Chau. Ahí estaba Fabiana Akin en vivo. Le está Macarena Ruigini. A su decirle que me graba un cachito que toque. Así le agradecemos a esta gente. A las 10 de la noche con 36 minutos explotó el Instagram. Gracias a todos los que están comentando este video. Después lo dejo colgado también en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Gracias porque hoy comimos. Comimos gracias a Rincón Norteño, empanadas tucumanas de rechupete. Son espectaculares, pero también tienen pizza, la piedra, comidas regionales. En temporada de invierno tienen estos especiales. Escucha, humita, enchala, tamal, locro, lentejas. Buscá la sucursal más cercana y pedí directamente online en www.rinconnorteno.com.ar. www.rinconnorteno.com.ar. Son los amigos de Rincón Norteño. Cuervo, querido, este aplauso es para vos. Síganos en Instagram. Acá le dejamos la etiqueta. Gracias. Provecho, mona. Bueno, dicho todo esto, llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Numeral la noche paranormal. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de Melodía Mortal en primera persona. Me hago cargo de todos mis pecados. No hay razón más poderosa que esa para escribir lo que sigue. Quizás sea ya más de tres meses. Un tiempo durante el cual no he dejado de sentirme perseguido por algo que nadie más puede ver. Algo que no es de este mundo. Si me voy yo o si aquello me lleva, lo vamos a ver. Cualquiera sea la cuestión, no puedo irme sin que sepan la verdad. Aquí en Tucumán se la pasaba bastante mal en esa época. Muchas críticas recibía yo por dedicar tiempo parcial a mi pasión. La música. Decían que si pusiera ese tiempo en el trabajo de siembra mi familia no hubiese pasado hambre. Pero era lo que yo amaba. Era parte de un conjunto folclórico. En cada peña estábamos presentes ganándonos el pan. Tocaba yo la guitarra. Pero de a poco los trabajos dejaron de llegar. Separamos el conjunto. Colgué la guitarra. Hice lo que todos decían. Dedicarme tiempo completo a la cosecha. Quizá tenían razón. Mi familia comenzó a pasarla mejor, pero yo no era feliz. Una noche me fue asignada una tarea diferente. Varios animales habían aparecido muertos por el campo. Como si de una bestia se tratase. Mi compadre y yo, escopeta en mano, fuimos asignados para ser guardia. El 10 de agosto estábamos ante una fogata. Allí decidí llevar mi guitarra. Eso que hace tanto no tocaba. Mi música luego de un rato fue interrumpida. Sonaron chillidos de varias ovejas. Allí estaba la bestia. Miré a Julio. Este roncaba con la cara en las rodillas. Lo sacudí. Carajo, despertate. Está la bestia. Los yuyos se movieron. Una voz profunda penetró mis oídos. Diría. Penetró mi alma. No se va a despertar. A usted lo quiero yo, compadre. Apuntando con mi escopeta me di vuelta. Tenuemente iluminado por las brasas. Vi el rostro de un gaucho. Barba espesa y cubierta de sangre. Nariz ancha. Sombrero. Tenía un poncho también cubierto de sangre. Imaginate cómo me comenzaron a temblar todos los huesos. Le disparé en la cara. La bala rebotó como si fuese plomo y el estruendo ni siquiera despertó a Julio. El gaucho comenzó a reír con voz ronca. Yo trastabillé y caí sobre mis nalgas. Estando yo en el piso, con él enfrente, vi que era también alto como un árbol. Comencé a rezar apresuradamente. El gesto del gaucho cambió. Dejó de reírse. Su mirada. Aquellos oscuros ojos. Oscuridad infinita y diabólica. Me perdí en esa negrura y mis labios se aflojaron. Entonces él habló de nuevo. Así está mejor. Sea educado y déjeme hablar. Mientras cenaba, oí yo su música. Pero déjeme decirle que tiene más cualidades para otro instrumento. Diciendo esto, metió las manos entre sus ropas y sacó algo que me entregó. Yo sabía lo que era, pero jamás había tocado aquello. Era una armónica. Preso de aquel hechizo, le hice caso. Mis labios, que se habían anulado para rezar, se reavivaron para tocar aquello. Mientras el gaucho bailaba y aplaudía en torno al fuego. No me explicó aquellas melodías. Jamás había tocado algo así. Cuando terminé, el gaucho me hizo una reverencia. Antes de perderse entre la espesura, me dijo, Toque usted la música. Eso me hace feliz. Y usted verá ardiendo esa pasión que tanto anhela. Julio despertó al amanecer. Lo único que me dijo es que se quedó profundamente dormido y tuvo terribles sueños que jamás me reveló. Por mi parte, yo tampoco quise contarle nada. Varios meses me guardé el instrumento. Una noche discutimos luego de la cena con mi esposa. Las cosas no iban bien. Ella me reclamaba más dinero. Yo hacía lo que podía en el campo del patrón. Enojado esa noche, salí de mi casa, dejándola sola con los chicos. Fui a una fiesta. Vi que allí tocaba un conjunto que estaba haciendo dormir a la multitud que los abucheaba. Llevaba la armónica en mi bolsillo. La saqué. Desde mi lugar comencé a tocar. La multitud me rodeó de pronto. Estaban fascinados. Bailaban y aplaudían como el gaucho. También vi que las mujeres se movían de una manera que en esa época era considerado algo impropio. Faltaban décadas para que mover las caderas no sea visto como algo malo. Me ofrecieron más de una chance de ir a dormir, pero yo era fiel a mi esposa. Al terminar, salí de allí y quise volver a mi casa. Pasaba por las vías del tren. Allí al costado vi discutiendo a dos de los músicos de la fiesta. Esos a los que les arruiné la noche. Quise interceder, pedir disculpas. Entonces lo vi. Un poco más lejos, parado sobre las vías, estaba el gaucho. Di la vuelta. Busqué otro camino para ir a casa. Al otro día me enteré. Ambos sujetos se habían matado a cuchillazos en las vías del tren. Aquello me dio un tremendo susto, pero no tardó mucho en venir la gente a golpear la puerta de mi casa. Me pedían que tocase. Yo intentaba ignorar los hechos, pero algo diabólico sucedía cada vez que yo tocaba. Cuando fui el cumpleaños de una vecina, me pagaron por tocar. Mientras lo hacía, vi que detrás de la hija del vecino, que cargaba un recién nacido en brazos, apareció el gaucho. Miré hacia otro lado. Después desapareció. A la madrugada golpearon de nuevo mi puerta. El vecino y otros estaban a caballo. ¡Ayúdeme! Alguien entró esa noche y se llevó a mi nieto. Subí a un caballo y fui con ellos, sabiendo que esa criatura nunca iba a ser encontrada. Y así fue. Esto que voy a contar sucedió, pero nunca fue noticia. Es una de esas cosas tan macabras que pasan al olvido y es mejor así. Un político, miembro del municipio, me invitó a tocar en una fiesta del pueblo. La secuencia fue la siguiente. Mientras yo tocaba, vi que el político se acercaba con una gran bandeja de pasta frola. Fue cortando pedazos para convidar a los presentes. Me dejó una porción. Entre la multitud vi al gaucho, que me hizo un gesto negativo cuando tomé aquella porción. Entonces volví a dejarla en el plato. Después de aquella fiesta hubo cinco muertos. Tres de los invitados a la fiesta. El intendente y su esposa. Los demás solo enfermaron gravemente. Había sido que la esposa, enterada de infidelidades, le preparó una pasta frola con veneno. Pero él quiso compartirla con su gente. Ella se ahorcó en su casa al enterarse de esto. Fue un milagro que no hubiera más muertos. Yo no podía dejar de tocar. Al tiempo me quedé solo. El dinero, los vicios y las mujeres me tentaron. Iba a tocar a lugares cada vez peores. Cierta vez fui a un bar donde había prostitutas y marineros. El ambiente estaba viciado de humo y alcohol, pero había algo más en el aire. Me puse a tocar. Como siempre, la multitud me rodeó. Las prostitutas danzaban sensualmente a mi alrededor. En medio de todo, vi que una de estas comenzó a discutir con un marinero y le reventó una botella de whisky en la cabeza. El tipo cayó inconsciente. A nadie pareció importarle. Yo miraba todo con horror, pero no podía dejar de tocar frenéticamente. La gente tampoco dejaba de bailar. Algunos tenían salpicaduras de la sangre del tipo. Otros pasaban al lado del moribundo como si fuese una bolsa de papa. Esa noche y otras son como recuerdos difusos en mi mente. Recuerdo borracheras, sexo y peleas violentas. Un fragmento es, por ejemplo, estar borracho en la barra de un bar. A mi lado estaba el gaucho. Recuerdo ver sus amarillentos dientes. Junto a nosotros estampillaron la cara de un tipo, dejando sangre y dientes en el mostrador. El gaucho agarró uno. Lo comparó con los suyos, que estaban podridos, y comenzó a reír. No sé en qué año fue eso, pero llegado a un punto no pude más. Fui al campo, hice una fogata y quemé la armónica. No quise darme la vuelta, pero oír su voz. Estaba furioso. Así me pagás. Algún día le va a llegar la deuda, compadre. Algún día. Pude recuperar a mi familia, pero siento que mi deuda de tantos años será cobrada algún día. Encontrar esta antigua carta, fechada pocos meses antes del fallecimiento de mi bisabuelo, le da más esclarecimiento a su muerte. Hubo versiones. La más difundida es que, viviendo ya solo, bajo el cuidado de una empleada doméstica, un cortocircuito provocó un incendio en su cuarto, que lo mató mientras dormía. La otra versión que la señora contó, es de esos rumores que saben pocos en la familia. Mi abuelo no estaba en su cama. Sí estaba en su cuarto, en su vieja mecedora. Ella entró a llevarle un té. Entonces comenzó a oír música viniendo de la nada. El sonido de una armónica. Mi bisabuelo comenzó a gritar y de la nada se vio envuelto en llamas. Ella salió corriendo a buscar agua, pero al regresar, todo el cuarto estaba en llamas. Por más que yo busqué, no pude encontrar casos documentados de combustión espontánea en Argentina. Pero desde que pude enterarme de todo esto, no puedo ni oír el sonido de una armónica sin pensar en una melodía mortal. Esta historia es real. Hasta la medianoche. ¿Escuchas a Héctor Rossi? En 101.5 La Pop Voy con más historias reales y está Silvia. Hola Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, yo te quiero contar algo que es demasiado fuerte para mí porque se trata de mi hija. Nosotros tenemos una casa americana acá en San Justo, en Luz Uriaga. Y como las viejas casas están divididas en dos dormitorios, un pasillo en el centro que cae un baño, los dos dormitorios se enfrentan en sí y había empezado a tener problemas de salud, depresiones, bueno, que ha superado ahora. Pero hubo un momento donde todas las noches, en un cierto horario, estando medicada y tratada con psicólogo y psiquiatra, ella se despertaba peleando. Yo soy una persona de fe, pedía muchísimo a Dios que me diera una señal de lo que estaba pasando desde mi habitación. Yo me levanto del baño y cuando salgo de mi habitación para el baño, a los pies de esta cama donde estoy yo ahora, había una sombra, a ver, más negra que lo negro, más oscuro que la oscuridad de la noche. Definido como algo, no le puedo dar un sexo porque no lo tiene, muy delgado, como si fuese alguien muy atlético, pero muy feo, muy... y atiné inmediatamente a reflejarme los ojos porque me asusté muchísimo y dejé de verlo. A partir de ese día, mi hija tuvo que venir a dormir durante un tiempo largo a nuestra habitación y tuve que traer un culita, en el cual yo confío mucho, para que haga bendecir la casa. Esto duró aproximadamente un año y medio, ya te digo, con medicación y con... porque a todo ella decía, hay una persona que me mira y una persona que me mira y nosotros pensábamos que era su estado de salud. Así que, bueno, muchas veces el mensaje es más que nada no para contar algo tenebroso, prestar atención cuando nuestros hijos dicen estar viendo algo que puede ser que no esté loco ni esté mal, sino que estén percibiendo algo que realmente los lleva a pensar en cosas feas y tristes, como por ejemplo no querer vivir más. Así que, más que nada, como un estado de alarma, pero está subsanado y estamos bien, pero lo quería compartir con todos ustedes. Yo te quiero agradecer lo mismo que le decía al amigo que salió al aire antes, primero contar algo tan íntimo. Pero tengo algo para repreguntarte. ¿Tuviste o tuvieron, de manera familiar, alguna certeza de qué era esa entidad? ¿Si era algo enviado? ¿La persona que limpió la casa, el cura, les dijo algo, les explicó algo? El cura, que es a lo que yo llamo padre sanador, que dan las misas carismáticas, hizo bendición en toda la casa. Lo único que me procuró decir, a mí en lo personal, es que posiblemente Camila, que es mi hija, tuviese una mediunidad y que pudiera percibirlo más que nadie en la casa. Y nosotros nos habíamos mudado a esta casa. No fue siempre nuestra. Claro. Y que la persona que vivió antes en la casa había sufrido una enfermedad terminal muy fuerte. Atribuyen, perdón, al no querer, digamos, salirse de su casa o irse y que hubiese otras personas ocupándola. Así que fue muy serio, fue muy doloroso atravesarlo. Tuvimos mucho miedo de perder a nuestra hija. Por eso yo, esto no me lo tomo en broma, lo tomo en serio y lo tomo también para informar y prestemos atención que a veces las cosas suceden y te hacen borrear la locura, literalmente. Me quedo con esa frase. Te mando un beso grande. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Chau, hasta luego. Para que todos y todas vean primero los que están en vivo en mi Instagram, en Héctor Locutor OK. Y para vos que estás escuchándonos por la Pop 115 en algún lugar de la República Argentina o para vos que estás en Spotify, porque este programa tiene mil maneras de escuchar. Hay mucha gente que está en vivo hoy a la noche, escuchándonos por la radio. Hay otros que están escuchando este podcast en Spotify o en mi canal de YouTube, que de paso te lo digo, si querés suscribirte es gratis, arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Sumate a mi canal de YouTube, suscríbete gratis, arroba trasnoche paranormal para hacer maratón de la noche paranormal y maratón de las historias centrales. Pero digo, qué bueno poder dar un consejo como el que daba Silvia. Qué bueno explicar que no todo tiene una explicación lógica, que no todo va a tener una respuesta lógica. La vida es mucho más allá. La vida va mucho más allá de lo que se puede ver o percibir con los cinco sentidos. Yo te digo, estoy en este último mes tomando muchas decisiones y todas basadas en que hay algo más que no vemos, que no escuchamos, que no tocamos, que no olemos, que no saboreamos, pero que existe. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una frecuencia de sonido que los perros escuchan. Hay una frecuencia que los murciélagos y las ratas y las palomas escuchan, pero el ser humano no. Por eso los pueden ahuyentar. ¿Qué significa? Que ese sonido o esa frecuencia no existe porque yo no la escucho. No, existe, pero yo no la puedo percibir. De la misma manera existen energías, entidades. Y algunas son malas. Algunas son malas. Hay que aceptarlo. Héctor, esta historia pasó en 1950. En ese entonces tenía diez años. Con mi padre estábamos trabajando. Cargábamos en caballos por la noche. Eran las tres de la mañana. Íbamos con mi papá. Era todo campo, todo pastizal. Cuando estábamos pasando vimos una muchacha de vestido negro, pelo muy blanco. El vestido estaba todo roto. Y mi padre, como un caballero, la ayudó. Mientras llegamos a mi casa, estuvimos hablando mucho. En un momento la chica dijo, gracias, pero me tengo que ir. Mi papá dijo, no, quédate. Yo tengo tres cuartos. Dos usamos con mi hijo. Y el otro puede ser para vos. Quédate. Se quiso quedar. Se fue a dormir. Nosotros nos fuimos a dormir con mi padre. En la madrugada escuchamos ruidos en la cocina. Fuimos corriendo. La señora estaba ahí. Estaba con toda la cara rota. No tenía ropa. Con mi padre nos asustamos. Mi papá la echó de la casa. La señora empezó a gritarnos. Dijo que se iba a vengar. Que iba a venir a matarnos. Obviamente no le creímos. Nos fuimos a dormir preocupados. Al otro día nos despertamos. Todos los muebles estaban rotos. Todos. Con mi padre pensamos que nos habían robado. No nos faltaba nada. Las noches siguientes escuchábamos ruidos en los cuartos. Mi padre iba a ver qué pasaba. Y siempre estaba todo dado vuelta. El colchón todo roto. Del lado de abajo del colchón. Donde dormía mi papá. Empezaron a aparecer gusanos. Gusanos blancos. El perro que teníamos apareció muerto. También agusanado. A la gente a la que veíamos le preguntábamos. Y todos nos decían. ¿Qué pasó con esa chica? ¿La vieron? Esa mujer que ustedes hicieron entrar. Está muerta hace tiempo. Y todo lo que hace. Y todo lo que toca. Empieza a morir. Con mi padre nos asustamos mucho. Esperamos a ver qué ocurría. Yo empecé a deprimirme. Mi padre me encerró en un orfanato. Mi padre murió. Yo crecí y pude salir. Ahora pasó mucho tiempo. Hoy yo tengo mi propia familia. La que yo pude crear. Ahora tengo 83 años. Y esta historia que les conté. No la leí ni me la contaron. La viví. Los fenómenos sobrenaturales ocurren mucho más seguido en el campo. Bueno, voy con Sergio. ¿Qué haces, Sergio? ¿Todo bien? Estoy acá en mi cama, recostado. Excelente, loco. Bueno, para contar una buena historia, imagino. A ver. Sí, bueno, dale. Ahí te la cuento. Mirá, yo hace años vivía en Villa Domínico. Sí. Vivía con mi mamá y mis dos hermanos. Y me acuerdo que una vez estaba... Era de noche, ¿no? Había venido mi cuñada, que en ese momento era la novia de mi hermano más grande. Y se sentó en la mesa del living, ¿no? En la silla. O sea, yo me senté enfrente de ella, ¿no? En la mesa, digamos, de ella de un lado y yo del otro. Y en un momento se abrió la puerta. Te lo cuento. Yo lo vi, ¿eh? Pero se abrió como un viento fuerte, ¿viste? Y se cerró. Sí. Y después como que parece que algo subió a la escalera. Porque, ¿viste? La casa era como planta baja y el primer piso tenía. Y se sentían los ruidos fuertes. O sea, pisaban la madera de la escalera fuerte. Pero perdóname, todo eso empezó a pasar como al mismo tiempo, como en las películas. Pasaba todo junto. Sí, sí. Y había dos gatos ahí. Un gato y una gata. Y ellos se quedaron mirando la escalera. Y ellos parece que lo vieron. Mi cuya ex cuñada no se dio ni cuenta. En cambio, yo es como que lo vi. Y después cuando subió a la escalera, se abrió una puerta que quedaba como para un balcón ahí, ¿no? Y se fue. Pero a mí me pareció raro. Nunca había pasado. Y yo le dije a mi ex cuñada, ¿no? ¿Vos lo viste? No, no, yo no vi. Yo le había contado. ¿Qué crees vos que fue? ¿Qué creen que fue, Sergio? No sé. Para mí fue una entidad. Algo raro. Pero me sorprendió. Nunca había visto algo así, sinceramente. Claro. Gracias por compartirlo con nosotros. Che, te mando un abrazo. Mirá. Igualmente. Muy bueno tu programa. Gracias, loco. Con recomendáselo a todo el mundo. Gracias. Chau, chau. Dale. Chau, chau. Ahí estamos en vivo, ¿eh? Hola, Héctor. Héctor, atentos todos con el tema de domingo a jueves, ¿eh? La votación viene muy, muy afirmativa por unanimidad. Todo el mundo quiere la noche paranormal de domingo a jueves. Acá en la POP 115. Así que pronto. Ya les contaré detalles. Hola, Héctor. Esto le pasó a mi hermano. Tuvo un accidente automovilístico. Chocó de frente a un colectivo. No le pasó nada por el airbag. Pero lo único que se acuerda es que en el momento del choque, mi madre le dice cuidado y lo abrazó. Mi madre murió en 2013. Saludos, Ricardo de Rafael Castillo. Héctor, soy Julián. Hace un tiempo les hablé de las naves interestelares. Y entra un mensaje. Tienen que enseñarle a la gente a salir al astral consciente. Entonces van a poder ver que hay del otro lado. Y que no somos solo un cuerpo. Bueno, un abrazo. Un abrazo para vos también. Hay más historias. Está Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos cómo estás, Héctor? Bien, por suerte. Che, ahí esperando por vos. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu historia, tu anécdota. A ver. Sí, mirá. Bueno, para aclarar primero. Nunca he visto nada, ¿viste? Pero que he escuchado ruido. Bueno, te comento. Yo soy empleado policial. Trabajo, bueno, obviamente en una comisaría. Sí, de Río Negro, de Vierma. Bueno, una vez que estaba de guardia de noche, obviamente todos mis compañeros salieron de prevención. Eh, eran, creo que eran como las tres, tres media, tres cuartos por ahí. Sí, este, bueno, estaba solo en la guardia. Sí, sí, sí. Este, vos sabés que de repente escucho, bueno, yo estaba con el celular. Vos sabés que de repente escucho que caminan. Sí. Escucho los, viste los borcegos, los ruidos de los borcegos que caminan. Lo escuché tan clarito, Héctor, que me pegué un julepe. ¿Vos estabas solo? Estaba solo, sí. Todos mis compañeros estaban en una calle. Vos sabés que yo ya sabía que no había nadie, viste. Y del cagazo, porque me cagué. Miro para atrás, obviamente, no había nadie. Pero vos sabés, Héctor, cómo fueron claritos los pasos de los borcegos. Me agarré un julepe esa noche. La verdad que fue terrible. Y bueno, después, anécdota antepasada que se encuentran. Y bueno, ahí anteriormente, eso creo que fue una base, no sé si fue una base militar, antes de los años ya. ¿Dónde? Repétime, ¿dónde, Kevin? Esto en general con esa. En con esa. ¿En el lugar que pasó? ¿Qué me decías? Supuestamente se había suicidado un, creo que un militar, no sé, algo así. Se había suicidado un militar ahí en el lugar. En la parte de donde hay, bueno, habrá operaciones. No sé qué parte era anteriormente. Qué bárbaro. Qué, obviamente, cerquita del servicio de guardia. Claro. Bueno, vos viviste experiencias. Gracias, Che, por contármela hoy. Dale. Muchísimas gracias, Héctor. Te escucho siempre, ¿eh? Gracias, loco. Te mando un abrazo. Chau, chau. Voy con Wilson, que está en Catamarca. Hola, Wilson. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bueno, mirá, yo tengo varias historias. Bueno, nosotros, yo soy de Catamarca Capital. En ese tiempo, con mi señora, nosotros éramos novios y nos fuimos a un lugar de acá de Catamarca, un pueblo que se llama La Puerta. Y eso queda, digamos, a una hora y media en moto. Y, bueno, nos fuimos a averiguar para pasar ahí, digamos, el verano. Y, bueno, de repente se hizo de noche y para llegar de ahí vos tenés que pasar por las montañas aquí de Catamarca, ¿viste? Entonces, y ya cuando estábamos volviendo, mi señora me dice, nos quedemos acá nomás, paguemos algo y volvamos. No, le digo yo, volvamos si vamos a poder volver. Y empezó a llover. Entonces, cuando íbamos volviendo, empezó a llovinar, a llovinar, íbamos en la moto, entre medio de las montañas. Y, de repente, empezamos a ver al costado de la ruta un montón de velas encendidas. ¡Epa! Y estaba lloviendo, ¿no? Y en la ruta solamente cabe la moto y las personas que vienen de frente porque está la montaña pegada. No hay forma de que alguien más esté en la ruta. Bueno, empezamos a ver las velas encendidas y seguíamos la moto. Yo no le decía nada a ella para no asustarla, no sabía si ella la había visto. Y, de repente, en una curva cerrada, de frente está la montaña, o sea, un paredón. Y no hay forma de que vos te bajés, digamos, acá me voy a bajar. Había cinco personas de espaldas, encapuchadas, contra la montaña. ¡Uy, Dios! No había nadie, pero nadie. Eran doce, dos y media, porque se nos había hecho tarde. Imagínate, veníamos y lloviznaba. Y yo digo, ella los vio porque justo la moto dobla y los alumbra. Y estaban ellos cinco parados contra la montaña, de espalda. Pero estaban haciendo algún ritual de que era. No, no, no. Es que eso es lo que nos preguntamos hasta el día de hoy. Estaban pegados contra la montaña, de espalda. Se veía a dos personas mayores, una mediana y un niño. Pegamos la vuelta, o sea, dimos la vuelta. Y, de repente, más allá, a un costado de la ruta, se veía como una piedra, algo rojo. Digo yo, no, eso debe ser un ojo de gato. Le digo yo a ella, vio de eso que ponen para guiarte. Y me dice ella, no, no es un ojo de gato. Sí, sí, hasta que llegamos, y lo veo, y era una piedra roja, como fuego. Que nos entró a perseguir, a perseguir, a perseguir. Y yo te digo, la verdad, nos lleva a la hora de que lleguemos a la luz. Que haga un lugar, porque todo eso, vos para llegar ahí, hay, se llama, el, tenés que pasar por un lugar que se llama el dique de las pirquitas. Y todo eso está por montañas. Y no, no estaba iluminado y lloviznaba. Y nos persiguió hasta que nosotros, esa luz roja, hemos llegado a la luz. Hasta el día de hoy nos preguntamos, qué es lo que había pasado, porque vimos el montón de velas encendidas, esas cinco personas que no había forma de que estén ahí, porque venía un auto y los mataba. Contra la ruta y que las velas estén encendidas porque estaba lloviendo. Esa es una de las tantas historias que tengo. En mi casa también siempre han pasado cosas. Por ejemplo, cuando era niño, yo habría tenido diez años y mi hermana, cinco, cuatro años, también estaba lloviendo. Mis padres salieron y no había nadie en la casa. Estaba yo y mi hermana, la más chica. Mi madre estaba trabajando y mi papá había salido y mis hermanas también. Y por la galería entraba agua hacia adentro de la casa. Entonces le digo yo a mi hermana, lo que vamos a hacer. Le digo a la más chiquita, ponete atrás mío. Yo voy allá con el aragan, le voy a empujar al agua hacia el baño para que vaya hacia el baño. Le digo, para que no entre el agua a las piezas. Bueno, bueno, me dice ella. Y teníamos el comedor de fondo. Las luces estaban apagadas. De repente sentimos que se abre la puerta. El ruido de llave y el ruido de bolsas que hacía mi mamá cuando venía, que se abrió la puerta. Nosotros estábamos de espaldas sacando el agua. Y de repente sentimos que nos dicen, hola, ¿qué están haciendo? No, nada más, acá estamos sacando el agua, le digo yo. Ah, ¿están solos? Sí, sí, estamos solos. Y pasó y seguíamos sacando el agua. Y en un momento me dice, date vuelta. Siento algo que me dice, date vuelta, date vuelta. Me doy vuelta y no había nadie. Y le digo a mi hermana, la más chica, le digo, Rosemary, ¿qué? ¿Vos escuchaste a mami que entró y nos preguntó qué estábamos haciendo? Sí, sí, yo le escuché a mamá. Ella era chiquitita, ella, ¿viste? Sí, le digo, ponete atrás mío, le digo, la pongo atrás mío. Yo tenía 10 años en ese tiempo, 10 a lo sumo y hoy tengo 42. Empiezo a prender las luces de la casa, a prender todas las luces de la casa. Y mi mamá nunca había llegado. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Che, las cosas que viviste. Madre mía. Nunca llegó. Madre mía. Aquí en Catamarca son muchas cosas que yo he vivido o que ha pasado en mi casa otra noche. Ahí me contás la otra, pero quería preguntarte vos. ¿Sentís que esto es algo que está en la casa o que es un poder, un don, una percepción especial que tenés vos? Bueno, en la casa de mi papá siempre ha habido algo, en la casa de mi papá. Pero yo siempre, no es raro, he podido sentir o ver cosas. Cuando éramos novios con mi señor, nos fuimos a otro pueblo que se llama Antofagasta de la Sierra, aquí en Catamarca. Y bueno, en el lugar, le digo yo a mi señora que nos dice, la chica nos invita a ir a bailar, esa es la cosa. Nos dice ir a bailar y salimos de la casa del padre de esta chica que nos alojaba en ese pueblo. Y cuando íbamos yendo a bailar, en el cementerio que hay ahí, vos lo podés ver de la parte de la calle hacia adentro. Porque es como un cementerio, viste como son los cementerios mexicanos que tienen cosas así de color, de colar. Es verdad, la cultura esa también se vive en el norte argentino, es cierto lo que decís. Sí, bueno, así es ahí en Antofagasta. Y de repente íbamos caminando y yo vi a alguien que salió del cementerio de negro y se cruzó, yo lo vi. Y mi señora, que oye mi señora, me agarra el brazo y me dice, ¿qué te pasa? No, nada, nada, quédate tranquila. Le digo yo, nada, nada, nada. ¿Cómo nada? Yo te conozco. No, nada, quédate tranquila. Y la acompañábamos a la chica al lugar que ella tenía miedo y eso que ella era lugareña de ahí, viste, en ese pueblo. Y encima, la ruta que nosotros conocíamos, ella nos hizo tomar otra ruta, otro camino. Y cuando vamos llegando, miro yo hacia arriba, ahí se corta la luz, te aviso, a las 10 de la noche, porque no tienen luz ellos, andan con grupo de electrógeno. Íbamos corriendo porque ahí se iba a cortarlo y cuando miro así, ese hombre de negro estaba en el poste de luz. ¡Ay, Dios mío! Yo lo vi parado ahí y ahí ya se me heló todo el cuerpo, todo. Y mi señora me dice, ¿qué te pasa? No, le digo, si pasa algo, le digo, vos te pones atrás mío, corremos. ¿Qué viste? Hay un hombre de negro ahí, le digo, lo estoy viendo. Y después pasó ese día. Al otro día nos invitan al baile que estaba ahí en el pueblo. Y ella me dice, mira, dice, te íbamos con la linterna. Decime, cuando pasemos el cementerio, hacemos una cuadra y doblamos la mano derecha y llegamos a la casa donde estábamos parando. Bueno, bueno, le digo. Volvíamos del baile, eran las una y media. Y nos terminábamos de pasar el cementerio. Me mira ella y me dice, ya tendríamos que haber pasado el cementerio, ya que hemos caminado mucho. Sí, yo también le digo lo mismo, acá está el cementerio. Le digo, bueno, caminamos un poco más. Caminamos un poco más. Y no había casa, no había camino, no había nada. Y me agarró una desesperación porque yo no conocía ese lugar, no sabía dónde estaba. Claro. Mi señora, en ese tiempo, era mi amiga, me dijo de todo menos que era lindo. Claro. Y me agarró una desesperación. Y a lo lejos se veía una lucecita chiquitita, así como de una velita. Me dice ella, vamos a ir allá. Fuimos, golpeamos, sale un hombre. Y le digo, mire, yo estoy parando en la casa de tal y tal persona. Y me dice, sí, ¿ustedes saben a dónde están? No, estoy, por eso lo estoy hablando a usted. Ustedes están afuera del pueblo. ¿Cómo afuera del pueblo? Le digo, sí, yo vi el cementerio. Sí, me dice, ustedes están afuera del pueblo. Por ejemplo, acá la gente, me dice así, y él nos dice, según la cultura, la Pachamama lo hace perder. Hay veces que aparecen en el medio del volcán. Hay gente que se ha perdido y los vaquianos del lugar han tenido que salir a buscarlo. Qué locura, la primera vez que lo escucho, la primera vez que lo escucho, pero me encanta, me reapasionó tu historia. Te quiero agradecer, che, te mando un gran abrazo, Wilson. Muchas gracias a vos, Héctor, por todo el tiempo y la verdad que me encanta tu programa. Gracias. Saludos de acá. Contale a todo el mundo que estamos en la pop. Sí, sí. Siempre gracias, hermano. Un abrazo grande. Chau, chau. La primera vez que lo escucho, chau. Que la Pachamama te hace perder. Como una especie de travesura, ¿no? 11-27-84-1073. Constanza, estás en vivo. ¿Cómo te va? Bien. ¿De dónde sos? De Rosario. De Rosario. Bueno, bienvenida, te escuchamos. Sí, mira, yo soy maestra hace 20 años y ahora estoy en dos escuelas y en una estoy de secretaria. Y suceden muchas cosas hace tiempo, que la verdad que yo no creo mucho, pero ahora que estoy en la parte de secretaría, bueno, suceden cosas. Por ejemplo. Como ser, te cuento, como ser que se prenden los ventiladores, desaparecen objetos y aparecen. Bueno, eso sería lo de menos, pero no es que lo vemos una sola persona, sino que somos varias. Claro. Bueno, y lo último son muchas cosas las que pasan. Sí. O sea, todo esto, por esto que me contás, son situaciones donde hay movimiento de objetos, sonidos, o llegaron a ver algo. Yo nunca vi nada, pero las maestras dicen, bueno, en el salón donde yo daba clases y en la biblioteca que hay chicos, ven chicos y después no lo ven más. Y lo último que pasó que hasta el vicedirector, que es totalmente agnóstico, se quedó sorprendido. Vino una, no sé si se escucha bien. Te escucho perfecto, sí. Bueno, vino una maestra y yo estaba en la secretaría, vino asustada porque dijo que un nene había visto una persona, viste, que los chicos, por el tema seguridad, en la sala de dibujo había visto una persona con el torso desnudo. Y no es un nene que diga mentiras o que sea bromista. Sí, así que bueno, ese mismo día fueron a hablar con el nene y no lo negaba, es decir, como si lo hubiese visto, estaba muy asustado. Cuestión que baja la directora y una portera. Y bueno, y bajaron como con frío el nene, lo que teníamos miedo más que nada porque le di a los padres y que piense que hay una persona, ¿no? Claro. Bueno, como esto, varias cosas. Yo nunca vi nada, lo que sí vi es que, bueno, cuestión que te termino de contarlo de esta persona. Ese mismo día se cae de un salón como si fuera una rejilla de la nada, se caen cosas. Y ese mismo día la portera encuentra una virgen, viste, de plástico rosa. Sí. Mirá que yo tengo 20 años de docencia en dos escuelas. Encontrarte una virgen rosa, viste, de esas que vas a buscar agua bendita. Sí. Bueno, y la trae, estaba en una ventana. Bueno, ahí ya es como que nos reíamos de los nervios. Y yo le digo, pero ¿quién va a traer? Y bueno, apareció ahí y después se supo que era una nena que trajo agua ahí. Bueno, todas estas cosas que vienen sucediendo, bueno, lo de la persona fue hace muy poco. Y bueno, tienen, es como que lo charlaron porque esto llegó ya a los chicos, viste. Claro. Y luego, esta escuela tiene más, cumplió 100 años y generalmente dicen que, bueno, que acumulan energías y demás. Qué bárbaro. Y en la otra escuela donde yo trabajo, yo nunca vi nada. Lo que sí, lo de la pava, sí, o que golpean la puerta de la secretaría y no hay nadie. Y nos dijo, bueno, una de las, de las porteras que no abramos. Yo estoy tranquila porque estoy protegida, me siento protegida. Así que, bueno, en la otra escuela pasó esto hace unos años, que estaban en plena vacaciones, se corta, no hay nadie. Y quedan los porteros limpiando, se van tornando. Sí. Y una portera, esta escuela también, es la Dante Alighieri, viste, no sé si conoces. Sí, sí, sí. Bueno, tiene muchos años y esta portera bajó al subsuelo y cuando va bajando ve una figura blanca, es decir, una figura no blanca, un guardapolvo blanco largo de una maestra. Y después que desaparecía. Bueno, esta chica ahora no trabaja, renunció, después volvió del susto, no quiso volver más. Así que, bueno, esas son las eventualidades que pasan y lo último que pasó de esto del nene, que hay que tomarlo, bueno, con mucha calma porque por ahora no sé si se lo dijo a los padres. Claro. Y lo que nos pasó a nosotros, que es algo visual, era que, bueno, la pava, ¿viste las pavas eléctricas? Sí, sí, sí. Era una pava eléctrica y, bueno, ahí nos hacemos para el té y demás. Y somos tres, estaba la vicedirectora, yo soy la secretaria, la otra secretaria, y dice, chicas, ¿vieron la pava? Porque ya había desaparecido una cuando fueron a tomar café. ¿Vieron? Le digo, no, le digo, recién, yo siempre me hago un té, no tomo café, tomo café tipo once. No, le digo, yo recién me hice el té, le digo, tiene que estar ahí. No, no está. Y miramos, estábamos las tres, miramos, entonces empezamos a buscar la pava. Yo no me moví, Héctor, de mis hijas. Sí. Y la otra chica no se levantó. Nos dimos vuelta y apareció la pava. Es decir, no es que alguien entró y salió. Claro, claro, claro. Es muy loco. Es todo muy loco. Pero lo que contás, evidentemente, tiene para mí, por tu relato, varias cosas al mismo tiempo, evidentemente, algo pasó en el lugar, porque daría la impresión de que hay espíritus de gente que murió, desencarnados, pero también hay otra energía, porque acá hay varias cosas, ¿no? Esto tipo poltergeist, de objetos, de ruidos. Me da la impresión de que tiene que ver con el lugar, con el sitio físico. Sí, nosotros, bueno, yo hablé con una chica que está en esos temas y demás, y también la portera, y bueno, como hay mucha energía, muchos suicidios o muertes violentas, ella lo que dijo así, como que la escuela recibe toda esa energía. Y aparte, no es en todos los lugares, hay zonas, suponete, hay un pasillo lateral, después está la secretaría, pero nosotros ahora está, suponete, lo de la pava fue algo que realmente no, viste que hay gente que dice que le cambian las cosas del lugar. Sí, 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 sí. Eso yo lo vi, y lo del ventilador también. Bueno, otra cosa que pasó fue que queríamos imprimir, hay dos impresoras, y tenemos conectado a la red, y cuando se quiso imprimir, no imprimía, y fuimos a revisar, estaba desenchufada, la fue a enchufar, y a la hora, tampoco imprimía, estaba desenchufada de nuevo. Claro, es como que todo el tiempo... Vos conocés más de este tema. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que están pensando es de traer a alguien, o un cura, o a alguien que... Ahora en la secretaría, no sé, yo por lo menos me siento segura, estoy tranquila. Claro, evidentemente hay algún mensaje. Te mando un beso, Constanza, gracias por tus historias. Dale, dale, dale. Gracias, gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Una noche llena de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Acuérdate que este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Vayan a suscribirse. Un éxito rotundo, el mano a mano paranormal del sábado, ¿eh? Con Antonella Menem, con Fabiana King, con los inspectores paranormales, una locura. Si no lo viste, está todavía y va a quedar colgado en mi canal de YouTube. Metete ahora en arroba trasnoche paranormal y lo podés ver después que termine el programa, en arroba trasnoche paranormal. Héctor, ¿cómo te va? Te cuento lo que pasó. Y aún de vez en cuando sucede en la casa donde vivo. Hace más de diez años vivo en pareja, en mataderos. En la casa ocurren cosas extrañas. Te cuento una muy personal. Cuando me mudé acá, traje mis cosas. Y en esas cosas había fotos viejas de mi familia que ya no están. Las guardé en el placard con las cosas del arbolito de Navidad. Una noche me despierto en madrugada y veo una señora joven, sentada, mirando como a la nada. Me llamó la atención que estaba sentada y el respaldo apoyaba su mano con una pulsera de esas que contienen candados, corazones, como colgados en una cadenita. Pasó ese día. Pensé que era la abuela de mi pareja que había fallecido hace poco y velaba su sueño. Esto pasó, pero un día, llegando la fecha de armar el arbolito de Navidad, saco las cosas y miro que estaba el álbum de mi familia. Y ahí estaba. Ella, mi madre de joven, con pulseras de fantasía. Quedé impresionada porque no pude reconocerla, ya que mi madre me tuvo de grande y siempre la recuerdo de viejita. Sentí culpa, pero comprendí que mi mamá era la que velaba mi sueño. Gracias por leerme. Soy Susana de Mataderos y esta historia es real. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En 101.5. La pop. Esta es la historia real de... Nunca te vas a olvidar de mí. Contada en primera persona. Era muy chica cuando mi madre, mi hermana y yo nos mudamos a la ciudad de Mercedes. Antes vivíamos en Capital Federal, pero al divorciarse de mi papá, prefirió apoyarse con la familia. Al llegar fuimos cobijados por mis abuelos y tíos, por lo que fui enteramente consentida por ellos. Pero en especial, por un tío que desde que llegó a mi vida, me trató como un padre y de hecho, fue el papá que nunca tuve. Él tenía una condición que, hasta que tuve mayor entendimiento, comprendí de lo que se trataba. Tenía dones, muy especiales, que le daban la habilidad de ver y escuchar a los muertos y predecir situaciones antes de que éstas ocurriesen. Él decía que era clarividente. Mientras crecía, me di cuenta que también aumentaba el número de seguidores que iban y lo consultaban. Algunos lo veían como una persona de amplios conocimientos. Y a raíz de eso, fundó una especie de templo en donde la gente iba a ser curada o auxiliada en todo tipo de problemas. Cuando la medicina o la práctica tradicional no podía, su poder y su fama llegó a escalas insospechables. Y gente muy poderosa era seguidora de las habilidades acertadas de mi tío. Sin embargo, así como tuvo gente que lo apoyaba, también se hizo de incontables enemigos que deseaban su muerte. Por envidia o porque lo que él hacía, iba en contra de las creencias impuestas. Ese fue el ambiente en el que crecí, completamente esotérico. Yo lo veía como una cosa normal. Y mi tío, a pesar de todo, era respetuoso con la familia. Nunca hizo nada que nos involucrara. Con el tiempo llegué a la universidad y conocí a mi esposo. En ese entonces, mi vida dio un giro y comencé a distanciarme del amor de mi tío, sabiendo que en su círculo de seguidores había mucha gente que buscaba su mal. Eso empezó a conspirar en mi contra, metiéndole ideas absurdas acerca de mí y de mi comportamiento. Como tenía una relación como el de padre e hija, mi rebeldía y mis convicciones chocaban con su disciplina y los chismes que sus allegados le decían. Intuía que deseaban ponernos en conflicto y distanciarnos con alguna oscura finalidad. Así sucedió. Después de una fuerte discusión en la que nos dijimos cosas sirientes ambos, marcamos una línea que nos alejó uno del otro. Y el amor tan grande que nos teníamos se fue quedando estancado, hasta que me di cuenta que él jamás me perdonaría, ni yo a él. Nunca te vas a olvidar de mí. Me dijo sosteniéndome fuerte de la muñeca y al oído. Nunca te vas a olvidar de mí. Me lo dijo varias veces. Era como una maldición. Continué mi vida lejos de él. Muy a pesar de lo que yo lo quería, como quiero una hija o un padre. Pasaron dos años de ese triste evento y un día, él, simplemente desapareció. La familia quedó consternada porque no supimos de qué manera o cómo dejó sus cosas, dejó su vida, de un día para el otro. Se especuló mucho acerca de su desaparición, pero jamás encontramos una respuesta. Aunque intuíamos que había sido por el ambiente oscuro y la gente con la que se comenzó a rodear. Las personas que lo ayudaban en sus labores aseguraban que él estaba bien y que había sido su decisión desaparecer, cosa que jamás creímos. Pero temerosos, no quisimos ahondar más en ese asunto. A pesar de continuar con las prácticas, sus ayudantes no lograron llevar bien el negocio y poco a poco la gente dejó de ir. Todo lo que mi tío había construido desapareció. Pasó el tiempo y todos nos hicimos a la idea de que mi tío no regresaría, en especial yo. Continué con mi vida, pero un día sucedió algo realmente extraño al llegar a la casa de mi madre. Ella estaba algo consternada porque habían dejado un extraño balde rojo en la puerta de la casa, con cosas en su interior. Al verla algo preocupada, mi hermana y yo salimos a revisar aquello. El asco nos invadió al ver que el balde estaba lleno de un líquido extraño y nauseabundo. Tenía restos de huevos y hierbas y partes de animales en descomposición. El hedor que despedía aquella asquerosidad era completamente insoportable. Mi hermana y yo de inmediato dedujimos que eso era un trabajo de brujería. Habíamos crecido en ese ambiente y vimos muchas cosas, así que no nos pareció extraño. Lo inquietante era que estaba en la entrada de mi casa. Decidimos no tocar nada y dejar eso ahí. Pasaron los días. Era un mes de enero. El calor era infernal. De tal suerte que el contenido de ese balde comenzó a despedir un olor a putrefacción en nuestra casa y las calles vecinas. De algún modo teníamos que quitar eso de ahí. Pero ninguna de nosotras se atrevía siquiera por pasar al lado. Sabíamos de los alcances y consecuencias de tocar algo asqueroso como aquello. En ese entonces llegó un conocido de la familia y al preguntar sobre el balde con líquidos fétidos, mi madre le dijo que lo habían dejado ahí sin saber la razón y que intuíamos que era una clase de trabajo de brujería. Ese hombre siempre había sido incrédulo en esas cosas y a pesar de nuestras advertencias, para que no tocara eso, se paró muy seguro de sí, diciendo que esas cosas no le asustaban y que tiraría todo eso en algún lado. Salió y comenzó a arrastrar el balde hasta que desapareció de nuestra vista. Al rato regresó y nos inquietó al mismo tiempo que nos causó repulsión, al ver que en sus ropas había restos de aquella pudrición. El hombre apestaba horrible y estaba algo pálido y concernado por tener su ropa manchada con esa asquerosidad. Se fue de la casa y de inmediato limpiamos todo con cloro y aromatizante para quitar el hedor que había quedado impregnado. Pasó una semana después de aquel incidente. Regresaba a mi casa después de haber ido al cine con amigos. Serían las nueve de la noche y venía algo cansada. Mi hermana estaba en su habitación encerrada. Yo me metí a bañar. Luego de salir, mi perra caminaba conmigo. La casa estaba caliente. El calor era insoportable. A pesar de haberme bañado, sentía que sudaba y eso me molestaba. Caminé hacia las escaleras y mi perra iba delante de mí. De pronto, se quedó estática viendo fijamente hacia los escalones superiores y comenzó a grunir por lo bajo. Los pelos del lomo se le erizaron y se puso tensa en total alerta. El tiempo se detuvo para mí por breves instantes. De pronto, una ventisca de aire helado cimbró las ventanas y abrió la puerta violentamente haciendo un ruido tremendo. Era imposible. Era enero y hacía un calor infernal. Sin comprender qué sucedía. Mi perra corrió asustada chillando detrás de mí y sentí como un golpe de viento caliente en mi rostro me abofeteó. Una sensación de desasosiego me invadió al percibir que algo violento, algo que tenía mucho odio, me transmitió esa sensación en mi interior. Luego de un rato de estar petrificada y con los ojos cerrados, los ladridos frenéticos de mi perra me alertaron y bajé con miedo a revisar todo. Cerré la puerta y regresé casi corriendo a mi habitación. Mi hermana jamás se dio cuenta de esa situación. Esa noche, no pude dormir bien, pensando en todo lo que había visto. Tres semanas después de ese evento, mi mamá, con el rostro de preocupación, me informó que la madre de aquel hombre que nos ayudó a quitar el balde había caído enferma de una rara enfermedad y murió repentinamente. En ese momento, asocié todo. El balde, el señor que se ensució, la brujería que le tocó a su madre y que la hizo caer enferma para después morir. Fueron sensaciones horribles las que sentí y no me quise sugestionar. Intenté seguir con mi vida y así fue. Pasaron cuatro años, rehice mi vida. Me uní a un hombre, al que amaba, y quedé embarazada. Al enterarme, mi mundo giró 180 grados. Mi vida cambió repentinamente. Esperaba a ese bebé y era muy deseado en la familia. Pero había momentos y sucesos extraños que aún me perseguían. Cosas sutiles y señales de que algo había por ahí oculto. Y listo para surgir de pronto. No quise pensar en eso. Mi mente bloqueaba las posibilidades y las ignoraba por completo. No quería que nada empañara mi felicidad y menos esas cosas absurdas. Estaba feliz. Contaba los días para ese gran evento. Un lunes, me preparaba mentalmente para mi cita con el ginecólogo. Por fin iba a ver nuevamente al bebé con el ultrasonido y me emocionaba eso sobremanera. Pensaba que ya estaría más grande y vería qué iba a hacer. Desde que me había enterado del embarazo, todo iba perfecto. Así que ese día me levanté con esa ilusión y feliz. Acompañé a mi esposo al trabajo. De regreso a casa, abrí la puerta y me asustó el vuelo de tres enormes mariposas nocturnas negras. Revoloteaban alrededor de la sala y eso me puso alerta. De algún modo, sabía que esas cosas anunciaban malos presagios. No quise que mi mente me hiciera juegos mentales y de inmediato las saqué a escobazos. Esa misma noche, antes de dormir, pensé en esa particular situación. Tres mariposas negras. Me puse a leer un poco antes de dormir porque tenía insomnio. Mi esposo estaba roncando al lado mío. Y de pronto, entró al cuarto mi gata maullando con algo de insistencia. Sabía que deseaba salir. Siempre tuvo hábitos nocturnos. Ya era de madrugada y la ansiedad por que llegara el momento del ultrasonido me tenía en vilo. Decidí pararme para abrirle la puerta y evitar que despertara mi esposo con sus maullidos. Caminé por el pasillo seguida de mi gata. Bajé a abrirle la puerta. Al ver el reloj, vi que marcaba a las 3.03 AM. Por un momento dudé en abrir. Porque de algún modo, sabía que esa hora era mala. Y rondaba muchas cosas en la noche. Eso lo había aprendido de mi tío. Que en ese instante, vino a mi pensamiento. Con un rostro de regaño. Y de tristeza. Y esa frase. Nunca te vas a olvidar de mí. De pronto la gata comenzó a convulsionar. Me miraba como desesperada. No sabía qué hacer. Le salía espuma blanca de la boca. Quedó tiesa. Parecía de cartón. Murió en el acto. Obviamente esa noche no pude dormir. En la mañana. Durante el desayuno. Seguíamos hablando con mi esposo de lo sucedido. Él nunca creía en nada. Y empezó a arrependerme. Cuando subí al auto. Para ir a la clínica. Adentro de él. Revoloteaban mariposas negras. Pero esta vez eran cinco insectos los que estaban ahí. Era imposible que hubieran entrado al auto. Estaba cerrado. Era tan intenso mi dolor de cabeza que no le di importancia. Y fui para la clínica. Entramos a la consulta. Me preocupé por el bebé. Cuando me recostaron para ver el ultrasonido. El practicante que auxiliaba al doctor. Empezó a ponerme el gel. Y dio una pasada. Ambos tratábamos de ver emocionados. Y buscando los latidos del bebé. Luego de varias pasadas. El practicante se paró. Y le comentó algo al ginecólogo. El cual comenzó a hacer la búsqueda una y otra vez. Su rostro preocupado no era alentador. Y en ese momento. Presentí lo peor. No había latidos del bebé. Luego de un rato. Nos miró. Aguanté la respiración. Y después sentí un balde de agua fría caer en mi cabeza. Al confirmar lo que sospechaba. El bebé estaba muerto. No puedo describir el dolor que sentí en ese momento y los días posteriores. Pero fue un infierno. Caí en depresión. No se explicaban cómo había muerto si todo marchaba bien. Pensé en esa madrugada. Lo que vi fuera de mi casa. La maldición de mi tío. Caí en una oscura depresión. Y estuve diez años en una clínica psiquiátrica. Pasaron cinco años desde que salí. Conocí a otro hombre. Porque mi anterior marido me dejó. Rehice mi vida. Y otra vez. Quedé embarazada. Aunque tenía miedo. Tomé las cosas con firmeza y tuve los cuidados y el apoyo de mi familia. Hoy mi hijo tiene cuatro años. Y de esa penosa situación solo queda este testimonio. A veces pienso en mi tío. Sé que de alguna manera él está conmigo. Lo más extraño y lo que me animó a contar esta historia es que mi hijo tiene los ojos de mi tío. Y desde que empezó a hablar, una noche, cuando le fui a dar el beso de las buenas noches, me tomó de la muñeca y al oído me dijo, Te dije que nunca te ibas a olvidar de mí. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición. ¡Qué buen lunes, eh! ¡Qué bien que entramos viéndonos tanto! Porque este programa, la verdad que nos recuerda a esos años de vida. Pero venimos del paranormal, todos serios, sombríos. Mientras la historia estaba al aire, nosotros estamos en babia. Nos da vida maquinando, boludo. Sí, sí, sí. Menos mal que tenemos a maquinando. Porque Héctor cuando se ríe, es como que la risa sale como del pecho, parece que de adentro. No, no puedo pararla, no puedo pararla. Yo lo que estoy pensando es que desde que está maquinando quedamos todos solteros. No sé si es tan bueno. Pero porque es un momento para reflexión, para que te quedes maquinando. Les traigo cosas para que se queden pensando. Y no pueden continuar con un vínculo que no era sano después de estos programas. Eso te lo estás diciendo vos, ¿no? Sí. No, para mí misma aplica también esto. Sí, perfecto. Claro que sí. Bueno, pero lejos, no sé si lo voy a poder armar la frase con lejos primero, la corro. Lejos no olvídate. A diferencia de lo que creía, estoy, no sé qué les pasa a ustedes, pero es mi primera etapa de separado, solo, lo que sea, muy bien. Pero como demasiado bien. Bueno, no es el caso de ella. ¿No es tu caso? Ahora sí. No, sí, ahora sí. Ahora ya estoy. ¿No estás mucho mejor de lo que creías que ibas a estar? Re. Sí. Sí. Eso ya es un montón. Pero sí, pero sí. Dale, Héctor, tuve dos lunes que la veía. Bueno, dos lunes, dame dos lunes. Compartiste cosas que yo no, ¿eh? Ojo, capaz vos terminaste sosteniéndola. No me sostuvo nada. No, 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 charlamos bien, pero te das cuenta anímicamente, ella que está arriba, una campanita, cuando está bien. Me dicen cascabela. Cascabela. Cascabela es otra cosa, ¿eh? A ver, la de caída, no, también dicen la turca. Me gusta el sapo, me gusta, ¿eh? Todo picante. No, chicos, bueno, tuve un tiempito de duelo cortito, recortito, sirve bien. Pero está re bien, me parece. Pero yo siempre estoy bien soltera, ¿eh? ¿Y entonces cuál era el conflicto? No lo entendí. ¿Y le gusta como loco? Claro, porque tenías miedo. Pero estaba mejor con alguien, ¿entendés? No, para mí no. Creo que uno tiene que estar bien. O sea, le estaba pasando re bien. Ese es el tema. No sé con quién lo hablaba el otro día, que planteaba esto. Cuando uno se separa, o se divorcia, o se termina una historia, te quedas un poco mal. Sí. Por los proyectos que tenías, lo que sea. Disculpa que te interrumpa, pero para mí acá lo que hay un antes y un después es hacer el duelo durante la relación. Si vos sos el que elegís el corte, ya lo venís pensando, ya decís, esto ya no da para más, no me gusta, me quiero liberar de esto, quiero que esto no me afecte más. Entonces ahí cortas y obviamente después cuando acordás estás re bien. Y aunque no hayas cortado vos, yo decía el otro día, le decía a alguien que hablábamos de esto, pero también hay que entender que uno puede vivir sin el otro. Imagínate que al otro vos le abriste la puerta de tu vida en algún momento. Así como se la abriste, la podés abrir a otra persona o no, pero lo que sea. Digo, también ahí hay un poder que uno deja de ver cuando está triste, cuando está angustiado, ¿no? O sea, pará, yo le abrí la puerta de la vida a esa persona, yo viví sin esa persona un montón de tiempo, entonces bueno, tranqui. Aparte está re bueno descubrir otras personas. Eso es lo que a mí me está seduciendo mucho de la vida sin necesidad de estar con otras personas, pero la página en blanco de las historias, como, a ver, sí, quiero vivir, por ejemplo, ahora me propongo, lo voy a focalizar, así me pasa. Me encantaría ponerme en algún momento de novio, estar con alguien que viva en otro país, viajar, ¿entendés? Yo lo hice, no te preocupes. ¿Y te ves cada tanto? A no ser que sean millonarios, alguno de los dos. No, no, excluyente que ella sea millonaria. Para vivir algo que nunca viví y volví. O azafata con vuelos gratis. Por ejemplo. Por ejemplo. ¡Qué bueno! Es excelente. Que viva acá, pero que esté la mayoría del tiempo. Es excelente. Yendo y viniendo y aparte que te dé pasajes. Mirá. ¿Y nos vamos a este fin de Barcelona? Sí, es excelente. Pero le agrego un poco más, que tenga mucha plata también, ¿no? Entonces, no es materialismo esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, que yo le diga, che, pero mira, tengo que trabajar en la radio, me descuento el día. Yo te pago el sueldo. No, 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 yo te pago el sueldo. Olvídate, yo te doy 2.000 euros como para que compenses lo que no ganas en la radio. Ay, pero le estás remitiendo, ¿no? No, no, no. Pero quería que me sirva toda la... Toda la ecuación. Toda la ecuación. Con interés se le paga. Yo vengo acá, me subo, pateo la puerta de Jordana. Hola, Jordana, no me los pagues esos dos días, no pasa nada. Te lo pagues. Tengo los 2.000 euros en el bolsillo, ¿entendés? Claro. Esa secuencia, me imagino. Y lo peor es que existe, debe existir. Que existe. Bueno, ¿podemos hacer un 0800-222-SUGAR-MAMYS para Héctor? Sí, necesito... Que nos empiecen a escribir. Edades... Mujeres de cualquier edad, mayores claramente, 28 para arriba. Nadie es millonaria a las 28. No sabés si es la hija de alguien. Charlotte Canigia. Bueno, si es la hija de alguien famoso. La hija de Mene. La hija de Mene. Bueno, Antonia me cae súper, ¿eh? 28 hasta... 70 me banco. Bien. Hay personas de 70 años que están muy bien. Están muy bien, es verdad. Solita Silveira, por ejemplo. Graciela Alfano. ¿No le das? Qué bien que estara. Sí, 70 años tiene Graciela Alfano. Nacha. Nacha. Tiene 80. Bueno. Pero ahí hay, fíjate mucho el olfato. Susana. Los olores. Eso es mentira que hay olor a viejo. Vos lo dijiste el otro día. Salió un informe los otros días. Sí, existe el olor a viejo. Existe el olor a viejo. ¿Y sabés cuándo? Mirá, me hiciste tocar un tema sensible. A ver. Que empieza desde los 30 años, leí. ¿Empezás a tener olor a cuerpo? Yo lo puedo creer. Para mí... Yo todavía no tengo porque tengo 29 y medio. Yo nunca olí a nadie con olor a viejo. Pero nunca estuve capaz con alguien más grande, tan grande. Qué lástima que murió mi abuela si no te la haría olor. No la invoques que siempre baja la abuela. Sí, la abuela Mari es tremenda. Va a venir. Pero sí, estaría... Estoy dispuesto para vivir una experiencia. Mucho dinero igual. Bueno, le pueden empezar a escribir a Héctor Rossi. Le tienen que pagar 2.000 euros el fin de semana. El fin de semana para estar tranquilo. Pero no lo tomen como taxi hoy. ¿Y qué? ¿Compañía? No, no, no. Es compañía, charla. Todo mi ser. Historias paranormales. Imitaciones. Imitaciones. Voy a comer, me quedo dormido. Te lleva a caminar por Congreso. Bueno, no sería la primera vez. Pero no agarré nada. No, ahora hay que pensar. Hay que pensar. Manifestalo. Yo ya lo estoy manifestando. Creo que me va a pasar. En real. A mí también me gustaría... ¿Qué querés vos? Pedí que pedí el universo. Bueno, un hombre muy, muy rico también. Porque sí soy interesada. Porque no miento a la gente como vos, que no sos interesado. Yo no miento. Bueno. Y que tenga muy buen humor. Bien. Pero no tan viejo. Para mí hasta los 52... Te estirás. Pero muy, mucho. Me estiro. Está bien. Si no, prefiero cuarentis. Bueno. Y obvio, es más otro. Vuelve a mí a lo bien que estamos. Somos jóvenes. Ah, es verdad. Es la edad de ustedes. Estamos divinos. Bueno, es que a los 29, viste, es como que... A los 40 aparece un montón. Está muy lejano, ¿no? Lo ves muy lejano. Que me lleve a comer a hoteles caros. Que me compre cosas. Un auto, por ejemplo, lo necesito. Estoy necesitando un auto. Perfecto. Un celo nuevo, el último, el 14, no lo tengo. Como un Icardi, pero de más edad. Que le regale auto lo último. Pero menos bobo. Venga, que salió. Menos bobo. ¿Te atraes físicamente? No, nada. A mí me gusta. A mí me gusta más el cunagüero. Más negro, más barro. Claro. Más barro. ¿Vivas también? Sí, pero Icardi me gusta. Ah, mirá. ¿Y la mona qué quiere? Porque no hablas de bobos. También, un caballero, pero que tenga plata, pero que sea generoso. Porque hay muchos que son de plata, chicos. Olvidarte. Y es mejor compartir un vasito con agua entre tres, que rata, peor. Sí. Generoso, que le guste viajar. A todos nos gusta. No, a todos nos les gusta. Que tenga buen humor. Pero físicamente, ¿tenés alguna opción? Edad, párate. Edad, me tengo que estirar a los 55. ¿Está bien? Está bien, 55 años. Está bien. Más, no. A mí muy grande no me gusta. El tipo todo bronceado, 55 pirulos, con cadenas de oro. No, me muero. La piel seca como un cartón de eso que va. Y el tatuaje de San Lorenzo en la pierna. No, me muero. No, ese no te va. No. Señor de 50. Muy banana, no. ¿Viste el banana que ya es pendeviejo pelotudo? Masticando el chicle de pastado. Que anda con las botitas, el coso que ha apretado, señor. Sáquense esos pantalones, por favor. Es un calza. Chupines no, chupines no. No, chupines no. Que le quedan tipo calza. O sea, uy, qué. Claro, porque para usar chupines tenés que tener piernas musculosas. Porque si no, es algo rarísimo. No, pero a veces hay hombres. Pierna muy finita y el torso bien amplio, bien pecho paloma. Sí, es como el muñequito. Son dos cuerpos diferentes. Como el, ¿cómo se llama? ¿El de Monster Inc? Eh, Doman. Doman. Es tremendo. Tiene todo el pecho paloma. No, 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 ¿cómo se llama el del ojo solo? No vi la película. El peludo azul. Un Mike Bosowski. No sé, no me acuerdo. Que esto, un cuerpo gigante y las patitas chiquitas. Y dos patitas, sí. Doman es exactamente lo que yo, a lo que me refiero. Pero no es erótico eso. No. Porque el hombre, Héctor, se pone así como muy gigante de arriba y flaquito abajo. Sí, les crece mucho el pecho. Pero también tienen que hacer gimnasia en la parte de abajo. Porque yo también vi gente muy musculosa y como que deja las piernas de lado. Y como que la piernita no sostiene todo el lomo. Se va zarandeando como un bambi. Sontero, sontero, sontero. Che, escuchame. Pero Alfa me parece impresentable a mí, ¿no? Ah, bueno, sí. No me parece. Está invitando a vos, María. Sus historias paranormales. Alfa, seguro que si le preguntás, hizo historias paranormales. Sale con una piba. ¿A te que vos? De decir, no. No, la celeste. Es hermosa la piba. Delfina, Delfina. La piba es hermosa. Sí. Bueno, hermosa no es. Tampoco. No, son más malos, ¿eh? Un beso. Es más joven, más joven. Sí, es más joven un montón. ¿Pero le gustará la plata a la billetera o le gusta Alfa? Pero este tiene plata. Le gusta la fama. Tiene plata Alfa, sí. Ah, no sabía eso. Y le gusta la fama que le da Alfa. Ser la novia de Alfa no es lo mismo que ser Delfina que tiene un blog en... Quien sí me escribió, me respondió un Instagram. Uy, uy, uy. Un mensaje de Instagram me dice Romina, ex gran hermano. Mala espina. No, Romina, no me acuerdo el apellido. Urik, pues... La morocha. Es una bomba. Es una bomba. Mala espina se está escuchando. ¿Para qué? Para... La diputada. La diputada, para contar sus historias paranormales. Por favor, la llamo ya. Ahora te paso el contacto. Me likeó algo, yo la empecé a seguir, me empezó a seguir... ¿Qué idea? Y la dice... Me tenía que contar las historias paranormales. Re me puso. Tengo un montón. ¡Guau! Así que tengo que chequear si me volvió a escribir. Me encantó, me cae re bien, Romy. A mí también. Una genia. O sea, yo quería que fuera la ganadora. Bueno... La cuestionaron mucho porque tiene que...